Bienvenidos a esta segunda sesión de AFI Escuela sobre este curso de riesgo de mercado. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado en la sesión de ayer y vamos a seguir un esquema similar. Voy a comenzar haciendo un breve resumen para situarnos de los puntos principales que vimos ayer y si tenéis preguntas podéis trasladarlas en el chat y luego cada 45 minutos, una hora aproximadamente, reviso las principales para ir respondiéndolas. Estaba viendo que en el chat estabais preguntando sobre los ejercicios que estuvimos viendo ayer y algunos de los que vamos a ver hoy os enviarán las soluciones posteriormente así que no os preocupéis. Pues bien, si os parece vamos a comenzar recapitulando muy brevemente lo que estuvimos viendo ayer y los siguientes temas que vamos a ver en esta última sesión. Estuvimos revisando qué es esto del riesgo de mercado, hicimos la introducción correspondiente y estuvimos definiendo algunas de las principales medidas de riesgo que se utilizan en este contexto. Estuvimos también aprendiendo a calcularlas, en concreto nos centramos en el bar y en el tail bar. El tail bar era la media de las pérdidas cuando las pérdidas son superiores al bar y estuvimos viendo cómo calcularlas en algunos ejemplos. Adicionalmente también dedicamos parte del tiempo a ver otras medidas asociadas a contribuciones al riesgo y estuvimos comentando en qué consistía el bar incremental, el bar marginal y el component bar. Y además esta última de las métricas nos permitía escribir el bar como suma de component bar de las subcarteras que forman parte de nuestra cartera total y eso nos permitía identificar cuáles de esas subcarteras estaban aportando más riesgo. Y posteriormente, después de haber definido estas medidas de riesgo, habíamos visto cómo calcularlas. Y el cómo calcularlas necesitábamos los inputs, los parámetros correspondientes, que eran desviaciones típicas, matrices de correlaciones y estos cálculos de medidas de contribución al riesgo, pues lo podíamos calcular a partir de matrices, de cálculos matriciales y vamos a terminar el ejercicio último que comenzamos en la sesión de ayer a este respecto. Y luego por último también empezamos a ver algunas de las principales metodologías que se usan para calcular estas medidas de riesgo y comenzamos viendo la simulación histórica, que es desde el punto de vista conceptual muy sencillo, puesto que se basa en utilizar los datos históricos de los factores de riesgo que hemos identificado que son los fundamentales que intervienen en la valoración de nuestra cartera y por tanto en su variación de valor. Y a partir de esos datos históricos calculábamos las variaciones de cómo se habían comportado de un día con respecto al anterior y esas variaciones las utilizábamos con los datos de hoy para generarnos escenarios a mañana. De esta forma podíamos construir escenarios a futuro basados en estos datos históricos, valorar nuestra cartera en cada uno de esos escenarios y así obtener un vector de P&L comparando esos valores con el valor actual de la cartera y nos permitiría calcular las medidas de riesgo, VAR, TAILVAR, etc. Estuvimos haciendo el ejercicio correspondiente y también empezamos a ver la parte del método paramétrico, de varianzas y covarianzas. ¿En qué consistía este método? Pues básicamente lo que hacíamos era una asunción de normalidad y basándonos en esa asunción de normalidad utilizar las fórmulas que tenemos para poder trabajar con distribuciones normales. Esta forma es muy sencilla puesto que tenemos fórmulas para calcular VAR y TAILVAR, lo único que necesitaríamos serían los inputs correspondientes sobre todo asociados a desviaciones típicas y a matrices de correlaciones. Lo único que el inconveniente que tiene es que las normales tienen probabilidades en las colas de la distribución bajas y eso significa que de alguna manera puede estar subestimando estas medidas de riesgo y por eso se utilizan también otras metodologías como la simulación histórica y la simulación Monte Carlo que veremos a lo largo del día de hoy. ¿Qué es lo que nos queda por ver? Pues terminamos con la parte de metodologías y con el ejercicio de medidas de riesgo y contribuciones al riesgo y pasaremos ya a los últimos capítulos dedicados a las aproximaciones, aproximación delta y aproximación delta gamma y a la parte de backtesting y stress testing. Pues si os parece bien me voy a las métricas de contribuciones del riesgo que estoy en la página 52 porque si recordáis lo último que vimos fueron este uso de la matriz de varianzas y covarianzas para calcular el bar y de hecho estábamos trabajando con el ejercicio 3 que vamos a terminar de revisar. En este ejercicio teníamos una cartera de 5 acciones y el objetivo era calcular métricas de riesgo a un horizonte temporal de 5 días y con un nivel de confianza del 95%. Entonces si recordáis trabajamos con la matriz de correlaciones y con las desviaciones típicas de los rendimientos de cada uno de esos activos que compone la cartera ya que la asunción que estábamos haciendo es que esos rendimientos son normales pero no son normales independientes, son normales que proceden de una normal multidimensional por lo tanto para tener bien identificada esa distribución necesitamos las desviaciones típicas de cada uno de ellos y esa matriz de correlaciones y eso fue lo primero que estuvimos calculando a partir de estos datos. Habíamos calculado estas rentabilidades diarias y eso nos había permitido calcular la matriz de correlaciones de esos rendimientos y también nos había permitido calcular la desviación típica de esos rendimientos con lo cual ya teníamos fijaos los datos de esta matriz de correlaciones y de estas desviaciones típicas de cada uno de los componentes de nuestra cartera. Necesitábamos adicionalmente los pesos, el peso que tiene cada uno de esos activos dentro de la cartera total y es el vector que habíamos denotado por pi sub i de esos pesos. Ese vector justamente lo habíamos calculado aquí y básicamente consistía en calcularnos la posición que tenemos en cada una de esas subcarteras, en este caso son esas acciones que forman parte de nuestra cartera, qué peso tiene cada una de esas posiciones dentro del valor total de la cartera. De manera que esa suma de pesos tiene que ser el 100%. Pues bien, el siguiente paso que habíamos dado era ya el cálculo de la varianza de la cartera y esa varianza de la cartera pues es una combinación de esos pesos con esas volatilidades agregados con la matriz de correlaciones. Y como comentábamos, para hacer las cuentas siempre se necesita trabajar con la varianza que es la que desde el punto de vista de cálculo funciona bien aunque luego el parámetro de uso que utilizamos habitualmente en este contexto sea la volatilidad y por tanto lo que tengamos que hacer es calcular finalmente la raíz cuadrada de esa varianza. Este cálculo de aquí, aunque pueda parecer muy aparatoso, no es más que un cálculo matricial. Por lo tanto, necesitamos el vector de pesos con el vector de volatilidades multiplicado por la matriz de correlaciones y por ese mismo vector traspuesto. Y este fue el último de los cálculos que habíamos hecho en la sesión de ayer. Una vez calculado el vector de pesos, calculábamos el vector de pesos por cada una de las volatilidades individuales y la varianza de la cartera no era más que multiplicar ese vector de pesos por la matriz de correlaciones y por el vector de pesos traspuesto. Es una multiplicación matricial, por lo tanto, en función de la herramienta que estéis utilizando, aunque el resultado sea un número, tenéis que utilizar la combinación de teclas que se usa para trabajar con matrices, que en este caso era F2, CTRL, SHIFT y ENTER. Y luego, posteriormente, si calculábamos ya la raíz cuadrada de esa varianza, teníamos la volatilidad de la cartera. La volatilidad, además, al horizonte temporal que nos pedían, puesto que estábamos trabajando ya con volatilidades a un día, pero escaladas al horizonte temporal de cinco días, en el cual íbamos a calcular nuestras medidas de riesgo y para eso habíamos multiplicado las volatilidades diarias por la raíz del tiempo y esa raíz del tiempo es raíz de cinco. Me estáis preguntando por aquí cómo calculábamos la matriz de correlaciones. Pues si recordáis, la matriz de correlaciones no es más que las correlaciones dos a dos de cada una de las acciones que componen nuestra cartera. Si recordáis, reviso rápidamente, porque lo habíamos visto en la última parte de la sesión de ayer. Si tengo, por ejemplo, estas tres acciones, mi matriz de correlaciones es una matriz de correlaciones que va a tener unos en la diagonal y luego la correlación de Telefónica con Santander, de la primera con la segunda, de Telefónica con BBVA, y aquí la de Santander con Telefónica, estos dos valores son iguales, esto de aquí, estos dos valores también son iguales, esta de aquí, estos dos valores también son iguales. Por lo tanto, se trata de una matriz simétrica y por consiguiente, con que me den la parte triangular superior o la parte triangular inferior, puedo construir la otra porque es una matriz simétrica. Y estos coeficientes son justamente los pares de correlaciones dos a dos. Como son los pares de correlaciones dos a dos, lo habíamos calculado justamente con la función, si os fijáis, con la función coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación había utilizado la función indirecto puesto que había definido todos estos rangos, si recordáis, le había dado a Control F3, y con Control F3 hemos definido todos los rangos de esos vectores de rendimientos que vamos a usar tanto para calcular las volatilidades como para calcular las correlaciones correspondientes. ¿De acuerdo? Y por tanto, lo que estoy haciendo con la función coeficiente de correlación es el coeficiente de correlación de cada dos pares de estos rendimientos, de Telefónica, con Santander, con Repsol y con todos, y así todos los pares dos a dos. La forma más fácil de hacerlo es utilizando esta función indirecto porque eso me permite, anclando la fila y anclando aquí la columna, extender directamente esta expresión de aquí. Pero en el fondo, esto no es más que el coeficiente de correlación de este vector con cada uno de los restantes. ¿De acuerdo? Veis que este dato de aquí corresponde exactamente a este mismo dato que estoy poniendo aquí. ¿De acuerdo? Para que veáis de dónde sale, que me estabais preguntando que cómo había calculado la matriz Rho de correlaciones que lo estuvimos viendo en la sesión de ayer, en la última parte. ¿Vale? Pues bien, el VAR de la cartera, como estábamos utilizando este VAR paramétrico de varianzas y covarianzas, tenía fórmula con esta asunción de normalidad. Y por lo tanto, a esa volatilidad de la cartera, solamente teníamos que complementarla con el punto de corte de normal o con el factor para el tail bar, pero que eso tenía una expresión calculada. Y esa expresión, tanto para el punto de corte, para el VAR como para el factor del tail bar, lo habíamos calculado en estas dos celdas y por consiguiente, tanto el VAR de la cartera simplemente será multiplicar esa volatilidad escalada al horizonte temporal por el punto de corte de la normal y el tail bar será esa volatilidad exactamente igual que antes, pero multiplicado por ese factor del tail bar. Si multiplicamos estos porcentajes por el valor de hoy de la cartera, obtendríamos el VAR en euros, en este caso, en unidades monetarias. ¿De acuerdo? Y aquí lo habíamos dejado en la sesión de ayer. Pues vamos a terminar este ejercicio, que ya nos quedaba muy poco, y lo que vamos a hacer es calcularnos los VARs individuales, es decir, el VAR individual de cada una de las acciones de nuestra cartera. Vamos a poder calcular el VAR también de esta forma, como es una especie de suma matricial, o mejor dicho, un agregado matricial de los VARs individuales de las subcarteras, pero agregados con la matriz de correlaciones, para que se tenga en cuenta ese efecto de diversificación. De hecho, vamos a calcular el efecto de diversificación, que si recordáis, lo habíamos definido como la suma de los VARs individuales menos el VAR total de la cartera, y nos permitía conocer cuánto estábamos ahorrando en ese sentido. Podemos hacer exactamente la misma cuenta en términos de tail bar, y luego vamos a ver estas métricas de contribución al riesgo que definimos como el VAR marginal, el VAR incremental, el component VAR, y que son cálculos matriciales, ¿de acuerdo? Que aunque parezcan un tanto aparatosos, no es más que multiplicación de matrices que hemos calculado en esa hoja, ¿de acuerdo? Pues bien, lo primero y más sencillo de todos es calcularnos los VARs individuales, y el VAR individual de cada una de las acciones que forman parte de nuestra cartera será simplemente la volatilidad de esa acción por el punto de corte de la normal, ¿de acuerdo? Y si lo queremos en términos de unidades monetarias, pues lo tendremos que multiplicar por su posición, ¿de acuerdo? En términos del tail bar, exactamente lo mismo. Calcularíamos, que ya lo habíamos hecho, la volatilidad de cada una de las acciones multiplicado por el factor del tail bar y en términos de euros multiplicado finalmente por la posición que tengo en cada una de las acciones. ¿Cuál sería en este caso el efecto de diversificación? Pues como se estaba comentando, lo que estaba comentando básicamente es cuánto nos estamos ahorrando por tener esa cartera, en este caso con estas cinco acciones. Pues sería la diferencia entre sumar estos VARs individuales, que la suma de esos VARs individuales es 117,92, menos el VAR de nuestra cartera, que lo tenemos aquí, 97,5. Por lo tanto, ese efecto de diversificación que nos da una medida de cuánto se está diversificando y por tanto cuánto nos está ahorrando en esos términos, sería justamente esa diferencia y es en torno a 20 unidades monetarias. ¿De acuerdo? Pues ya hemos calculado otra de las métricas complementarias que habíamos definido ayer y vamos a calcular el VAR de la cartera, ¿vale? Pero multiplicando los VARs, es decir, en lugar de multiplicando con la volatilidad, multiplicando directamente con este vector de VARs individuales y agregándolo adecuadamente con la matriz de correlaciones. En realidad estamos haciendo la misma cuenta que en el caso anterior en el que hemos estado trabajando con la volatilidad de la cartera y con el punto de corte de la normal. Es la misma cuenta, ¿vale? Pero la estamos haciendo de dos maneras para que podáis comprobar que efectivamente es la misma cuenta y nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, fijaos, en este caso de aquí estoy multiplicando esos VARs individuales de cada una de esas acciones lo estoy multiplicando por la matriz Rho que sería esa matriz de correlaciones que hemos calculado y luego por el vector traspuesto, ¿de acuerdo? Y si hacemos ya la raíz cuadrada de esa expresión de ahí obtenemos directamente el VAR. Y podemos comprobar que estas dos expresiones la que tenemos en las celdas C32 y C49 son exactamente iguales. Lo hemos calculado de dos formas distintas pero el resultado tiene que ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre cuando empleamos el tailbar individual ese vector de tailbar individual que hemos calculado multiplicado por la matriz de correlaciones y por el vector traspuesto al hacer la raíz cuadrada nos va a dar el tailbar de nuestra cartera que tiene que ser exactamente igual al que habíamos calculado antes habiendo hecho previamente el cálculo de la volatilidad de la cartera. Por lo tanto, si os fijáis en este otro cálculo que estamos haciendo empleamos el vector de tailbar individual con la matriz de correlaciones y con el vector traspuesto y el resultado nos da exactamente igual al tailbar que habíamos calculado antes. Esto es simplemente una comprobación para verificar que estamos haciendo bien los cálculos. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a hacer ya la última parte que sería el cálculo de medidas complementarias de riesgo que nos están dando estas contribuciones al riesgo tanto contribuciones absolutas como contribuciones marginales. Fijaos, vamos en primer lugar a calcular el bar marginal y el component bar. Si recordáis, el bar marginal era como una sensibilidad, como una derivada parcial. ¿Cuánto varía el bar? Cuando varía un poquito la inversión de una de las posiciones. Es como una derivada parcial para que nos entendamos. ¿De acuerdo? Lo habíamos visto ayer la definición, lo tenéis en la documentación, pero el punto importante de este bar marginal es que se puede calcular matricialmente y tenemos la expresión ahí y además nos va a permitir calcular el component bar que no es más que multiplicar el bar marginal por su posición y nos va a permitir repartir el bar. Es decir, identificar dentro de nuestra cartera cuáles son las posiciones que están aportando mayor bar al resultado global de la cartera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en estos cálculos de aquí no me voy a detener mucho porque son cálculos matriciales siguiendo exactamente estas expresiones que tenéis aquí en la documentación. ¿De acuerdo? Y nos permite calcular esa sensibilidad, ¿vale? Esa variación del bar cuando varía un poquito esa posición que es la información que nos está proporcionando ese bar marginal y si multiplicamos el bar marginal por la posición de cada una de las acciones nos da el component bar y además, fijaos lo que estábamos comentando. Si yo ahora sumo este component bar me tiene que dar necesariamente si he hecho las cuentas bien me tiene que dar el bar de la cartera y fijaos que en esta celda de aquí que estoy haciendo el cálculo estoy sumando el component bar y ese component bar me está dando un valor que es voy a señalarlo para que lo veáis bien estos dos datos que están señalados en verde son exactamente iguales. Yo he calculado el bar de la cartera y calculando la suma del component bar de cada una de las acciones me da también el bar de la cartera. ¿Eso qué información me está proporcionando? Pues lo que me permite es identificar qué posiciones están aportando más riesgo en ese cálculo del bar. ¿Con qué estará asociado? Pues estará asociado con dos elementos fundamentalmente con la volatilidad de esa acción y con la posición que yo tenga es decir con el número de acciones que yo tenga y el peso que tenga esa posición en el total de mi cartera. ¿De acuerdo? Por lo tanto si yo lo quiero ver en términos porcentuales que va a ser mucho más fácil que verlo así en términos absolutos aunque más o menos nos podemos hacer una idea en términos porcentuales lo que tendría que hacer sería dividir ese component bar cuya suma me está dando el bar de la cartera entre ese bar de la cartera y lo que me está dando es el peso de cada una de esas acciones en el bar en el riesgo global de la cartera. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que estoy observando? Pues lo que estoy observando es que en este caso esta acción es la que está aportando más al bar. ¿Tiene sentido? Pues veamos nos vamos aquí y si nos fijamos en términos de la posición aunque en términos de volatilidad no tiene la volatilidad más alta pero en términos de posición sí es la que tiene la posición más alta. ¿De acuerdo? Con lo cual sí estamos viendo que es una de las que está aportando más a ese bar de la cartera en el caso de la posición de Santander fijaos que la posición de Santander no es necesariamente la posición mayor que tenemos pero sí es la que para estos datos ficticios que tenemos aquí es la que tiene también mayor volatilidad en ese horizonte temporal por lo tanto fijaos esa contribución al riesgo es una especie de combinación entre la volatilidad que tiene esa acción y la posición que tenemos en esa acción por lo tanto fijaos que en este caso la segunda mayor es esta acción de Santander no tanto por la posición que tengo en esas acciones sino que ahí está teniendo más peso esa volatilidad claramente mayor con estos datos ficticios que tenemos aquí ¿de acuerdo? Pues bien ya hemos visto el cómo calcular este bar marginal que es esta especie de derivada parcial cómo calcular el component bar que nos permite repartir el bar e identificar qué posiciones están aportando mayor riesgo a nuestra cartera y vamos a calcular por último el bar incremental y os recuerdo el bar incremental lo que viene a decirnos es cuál es el bar de la cartera y cuál es el bar de la cartera habiendo eliminado esa posición ¿de acuerdo? por lo tanto el haber eliminado esa posición en este caso tenemos cinco activos lo más fácil es ponernos aquí en este caso el vector de los bares individuales ¿vale? y fijaos que me estoy construyendo una matriz auxiliar con el objetivo de eliminar en cada una de las acciones correspondientes esa acción ¿de acuerdo? es decir fijaos que este vector de aquí corresponde exactamente a este mismo vector pero he eliminado la posición de telefónica con lo cual al haber eliminado la posición de telefónica los bares individuales son todos exactamente iguales que los que había calculado previamente pero en la posición de telefónica tendré un cero puesto que no tengo esa posición lo he eliminado ¿de acuerdo? eliminarlo me resulta más sencillo poner un cero en esa posición justamente en esta de aquí para que veáis estoy haciendo lo mismo en esos bares individuales tendré para realizar ese cálculo ese vector exactamente igual que antes pero he eliminado la posición central en este caso que es la posición de Santander poniendo un cero y así con todos ellos ¿de acuerdo? por lo tanto fijaos que ahora lo que voy a hacer es calcular el bar de la cartera habiendo eliminado en este caso telefónica habiendo eliminado en este caso Santander habiendo eliminado en este caso Repsol ¿de acuerdo? ¿cómo calculamos ese bar? pues si os fijáis el cálculo que estamos haciendo es este cojo los bares individuales y los agrego matricialmente con la matriz de correlaciones y no tengo que hacer ningún cálculo adicional puesto que quitando cada una de las posiciones y poniendo un cero en esa posición por lo tanto no es más que multiplicar este vector por la matriz de correlaciones y por el vector traspuesto ¿vale? en el caso de Santander lo mismo con este vector y así sucesivamente esto es lo que estoy haciendo aquí en este cálculo ¿de acuerdo? y me he calculado el bar de la cartera en este caso habiendo eliminado la posición de telefónica en este caso habiendo eliminado la posición de Santander en este caso habiendo eliminado la posición de Repsol por lo tanto ya me puedo calcular cuánto vale el bar incremental que no será más que al bar de la cartera le quito el bar calculado habiendo eliminado esa posición ¿de acuerdo? por lo tanto esta es la última de las métricas asociadas a contribuciones al riesgo tanto en términos absolutos como en términos relativos que os queríamos comentar y que permite analizar un poquito más en detalle pues cuáles son los activos que están aportando más riesgo qué es lo que aporta la incorporación o no de un activo concreto cómo estoy repartiendo ese bar etcétera ¿de acuerdo? pues bien esto era la terminación del ejercicio último que habíamos comenzado en la última parte de la sesión de ayer y vamos a continuar con bonos en este caso hemos trabajado con acciones y ahora vamos a trabajar con bonos que son otros de los instrumentos habituales que nos encontramos en el trading book para los cuales hay que calcular ese riesgo de mercado ¿de acuerdo? pues bien estoy en la página 54 y vamos a ver cómo tratamos estos otros instrumentos este modelo normal esta aproximación de la normal de la que estábamos hablando es muy útil y no solamente se usa para instrumentos vinculados a acciones sino que también se usa para otros tipos de instrumentos vinculados a otros factores de riesgo como pueden ser los tipos de interés y que esto pues afecta principalmente a bonos a swaps etcétera ¿vale? lo importante para el uso es que sea razonable valorar la variabilidad de los factores de riesgo que nosotros hemos identificado como fundamentales que mueven el valor de nuestra cartera con normales multidimensionales ¿de acuerdo? y en el caso de un bono pues vamos a suponer este modelo normal en tipos ¿de acuerdo? y qué es lo que queremos decir con esta asunción pues si nosotros tenemos un bono para valorar el bono me voy a olvidar de la parte del riesgo de crédito solamente nos vamos a centrar en los tipos de interés en este caso la valoración del bono va a ser una función de esa curva cupón cero de esos flujos descontados para valorar un bono lo que necesitamos es justamente si tengo un bono que me paga unos cupones pues en ciertas fechas y en la última fecha me devuelve el nominal ¿vale? ¿cuál será la valoración del bono hoy? pues la valoración del bono hoy será estos flujos descontados estos cupones descontados ¿vale? insisto en que me estoy olvidando de la parte del riesgo de crédito porque ahora me estoy centrando en el factor de riesgo que es la curva de tipos de interés por lo tanto el valor del bono el valor del bono hoy será una función de esta curva hoy de tipos de interés ¿vale? y ¿cómo valoramos el bono? pues va a ser la suma de estos flujos que nosotros tenemos aquí descontados con el factor de descuento correspondiente y en el caso de esta última fecha tendremos el flujo pero ese flujo no solamente será el cupón que nos paga en esa fecha sino también la devolución del principal ¿de acuerdo? por lo tanto valoramos de esta manera el bono hoy ¿qué es lo que queremos medir? pues lo que queremos medir es la variación del valor del bono dependiendo de cómo se mueva esta curva de tipos de interés ¿de acuerdo? y eso es justamente lo que vamos a ver cómo lo hacemos pues bien ¿cuál es el movimiento principal de la curva de tipos de interés? pues el movimiento principal de la curva de tipos de interés que es lo que más impacto tiene en la valoración de los instrumentos de nuestra cartera que dependen de esa curva de tipos de interés es el movimiento en paralelo de esa curva de tipos de interés por lo tanto voy a suponer que los tipos de interés de esa curva de hoy se han movido en una cantidad delta en paralelo ¿de acuerdo? por lo tanto el valor del bono habiendo movido esa curva de tipos de interés pues lo que estoy haciendo aquí es una aproximación de Taylor ¿vale? si recordáis la aproximación de Taylor lo voy a hacer en una dimensión para que nos quede más claro fijaos que la aproximación de Taylor es la aproximación de Taylor que la mayor parte de los que estéis aquí escuchando este curso habéis estudiado en algún momento anterior ¿qué es lo que hace la aproximación de Taylor? pues fijaos si yo tengo aquí un punto X y tengo aquí la imagen de ese punto X con la función F ¿vale? ¿vale? en el fondo lo que hace esa aproximación de Taylor es si yo muevo este X un poquito lo muevo y se desplaza X0 más H la pregunta que me hago es ¿cuánto vale la imagen por F de ese punto? ¿de acuerdo? eso es lo que a mí me gustaría calcular ¿vale? si esta función es una función analítica de las fáciles y demás pues no tengo más que sustituir y ya está pero lo que sucede sobre todo en el mundo financiero es que esas funciones sobre todo funciones asociadas a valoración etcétera pues no es tan fácil el calcular directamente esto de aquí entonces si no podemos calcular fácilmente eso de ahí lo que vamos a hacer es utilizar esa aproximación de Taylor y esa aproximación de Taylor viene a decirnos lo siguiente si nosotros conocemos lo que vale el bono en la curva de hoy y la curva de hoy se mueve un poquito vamos a ver cómo aplicamos ese movimiento en los tipos de interés cómo se traduce en la valoración del bono ¿de acuerdo? y eso lo hacemos a través del desarrollo de Taylor de la aproximación de Taylor que como os decía es algo que la mayoría de vosotros habéis visto en algún momento ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo que voy a hacer es aproximar este punto de aquí por la aproximación de primer orden y la aproximación de primer orden es esta recta ¿vale? y eso sería la aproximación de Taylor de primer orden con lo cual lo que estoy haciendo es lo que vale la función en este punto que está muy cerca del que yo tenía inicialmente la voy a aproximar por lo que vale la función en el punto inicial que ya lo tenía calculado más la derivada lo voy a poner así por la distancia que hay entre el punto y el punto movido y en este caso es el h ¿vale? esa distancia h y si yo me quedo aquí lo que tengo es esta recta que sería la aproximación de primer orden ¿vale? pero si yo añado más términos a esta aproximación de Taylor lo que tendría sería aproximaciones de segundo orden de tercer orden etcétera que me van a aproximar mejor lo que yo quiero ¿cómo sería la aproximación de segundo orden? pues lo que tendría que poner sería la segunda derivada en el punto en cuestión ¿vale? dividido entre el 2 factorial y ahora la distancia esta pero al cuadrado y así puedo añadir muchos más términos ¿vale? pues esto es el desarrollo de Taylor clásico el que conocéis la mayoría de vosotros y este desarrollo de Taylor es justamente lo que vamos a utilizar para calcular este bar del 1 y este desarrollo de Taylor he preferido contároslo aquí ahora porque es en el fondo la base de las aproximaciones delta y delta gamma que nosotros vamos a ver un poquito más adelante en el caso que nos concierne ahora la función f es la función que nos da la valoración del bono basándonos en la curva de tipos de interés de hoy ¿de acuerdo? por lo tanto lo que necesitaríamos es hemos movido esa curva de tipos de interés en paralelo necesitaríamos saber cuál es esta derivada ¿vale? que ahora vemos que esa derivada está asociada a la duración ¿de acuerdo? y este movimiento es el delta de la curva de tipos de interés lo que yo he dicho que se me mueve en paralelo esa curva de tipos de interés por lo tanto si yo me quedo con un desarrollo de primer orden cortaría aquí y lo que puedo decir es mira lo que se me va a mover la valoración del bono va a depender de esa sensibilidad que está asociada a la duración y ese movimiento de la curva y si ese movimiento de la curva de interés lo puedo aproximar por una normal yo para esta normal tengo expresión tengo fórmula por lo tanto he reducido mi problema a calcular esta sensibilidad que es la duración y a calcular este movimiento que está asociado a una normal ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos derivados? pues cuando tenemos derivados el derivado se llama derivado porque su valor es una función del subyacente que hay debajo por lo tanto si en el caso del derivado este x0 es el subyacente y este es el valor del derivado voy a hacer exactamente lo mismo pero lo que ocurre es que esta primera derivada tiene nombres y apellidos y es lo que se llama en términos financieros la delta que es cuánto varía el derivado cuando ha variado el subyacente y esta segunda derivada en el caso en que esta aproximación delta se quede corta porque los derivados como comentábamos ayer hay que tener un poco de cuidado porque normalmente son funciones no lineales y hay que tener cuidado si esto se queda corto utilizaremos la aproximación de segundo orden que es lo que llamamos la gamma con lo cual esto de aquí no es más que el nombre que tiene esa segunda derivada con respecto al subyacente ¿de acuerdo? por lo tanto la gamma podríamos decir que es como la delta de la delta ¿vale? es como cuánto se mueve la delta por decirlo de alguna manera ¿vale? pues una vez que hemos explicado este desarrollo de Taylor recordando lo que habéis visto en algún momento ese desarrollo de Taylor es justamente lo que estamos utilizando aquí tanto en el cálculo del bar del bono como lo que veremos posteriormente para derivados con la aproximación delta y delta gamma entonces fijaos esto es la aproximación que os acabo de contar he movido la curva de tipos de interés el valor del bono lógicamente se ha movido en relación al movimiento de esa curva y puedo escribir esa variación en términos de lo que valía el bono hoy con la curva de hoy por esta sensibilidad y este movimiento en paralelo de la curva y resulta que esa sensibilidad es la duración ¿de acuerdo? y esa duración tiene esta expresión de aquí entonces fijaos que para el cálculo de esa duración lo que estamos utilizando son los flujos descontados estos P de aquí son como los factores de descuento que os acabo de comentar en la pizarra ¿de acuerdo? por lo tanto son los flujos descontados ponderados por el tiempo en el que se dan esos flujos con lo cual esa duración es una especie como de tiempo ponderado por los flujos correspondientes ¿vale? que es la duración conocida como duración de Fisher-Buy ¿vale? ¿eso en qué se traduce? pues se traduce en que tengo una manera sencilla de calcular el bar de ese bono utilizando la aproximación delta la aproximación de primer orden mejor dicho ¿vale? y para eso he necesitado calcular la duración que la duración es la duración del bono la duración de Fisher-Buy del bono y he necesitado utilizar la hipótesis de que este movimiento de la curva de interés es un movimiento en paralelo que se puede aproximar como una normal y como esto lo aproximo como una normal el bar lo puedo poner en términos de esa volatilidad con el punto de corte de la norma ¿de acuerdo? pues vamos a ver un ejercicio para poner esto en práctica y nos vamos al ejercicio que se llama 6 ¿vale? y vamos a hacer este ejercicio en este ejercicio fijaos tenemos una cartera de diferentes bonos ¿vale? con nominales distintos con cupones anuales y con vencimientos también distintos y lo que queremos calcular es el bar de esta cartera ¿de acuerdo? y vamos a calcularlo utilizando esta duración y esta asunción de normalidad ¿qué necesitamos para ello? necesitamos nuestra curva de tipos de interés que hemos puesto la curva de tipos de interés aquí ¿vale? hemos por simplificar las cosas hemos supuesto una curva con un tipo de interés del 5 y tenemos nuestra curva de tipos de interés ¿vale? para poder descontar los cupones para poder descontar los cupones de cada una de las fechas con el factor de descuento correspondiente ¿de acuerdo? es justamente para esto de aquí recordad que lo que he llamado P en la documentación es el factor de descuento ¿vale? por lo tanto tenemos los factores de descuento y fijaos necesitamos también aquí esos factores de descuento por los plazos por los plazos con el objetivo de calcular estas duraciones para ello me he construido este vector auxiliar que no es más que multiplicar el factor de descuento por el plazo puesto que yo estoy haciendo coincidir las fechas de pago de cupón con las fechas de estos tipos de interés para que no haya problemas a la hora de interpolar y sea el cálculo más sencillo ¿de acuerdo? por lo tanto ¿cómo es el valor del bono? pues el valor del bono será los flujos descontados con los factores de descuento ¿cómo serán esos flujos descontados? pues voy a ponerlo así en vertical para el primer bono para que entendamos lo que estoy haciendo fijaos en el caso del primer bono tendré que poner que va a pagar un cupón del 5% ¿verdad? va a pagar un cupón del 5% durante esos 10 años ¿vale? y además en el año 10 el flujo no será 5 sino que será 105 puesto que tengo la devolución del nominal ¿vale? ¿cuál será el valor del bono? pues lo voy a poner en esta celda para que entendamos lo que quiero hacer será la suma producto de los flujos descontados con los factores de descuento que los tengo aquí ¿de acuerdo? y ese valor fijaos que es lo pongo en porcentaje es este valor de aquí ¿vale? y tendría que hacer exactamente lo mismo para el bono 2 lo único que el cupón ya no es un 5 sino que sería un 6 y el el bono 2 no me llega hasta el año 10 sino que me llega solamente hasta el año 3 por lo tanto para el bono 2 tendría que hacer exactamente lo mismo pero poniendo aquí un 6 del cupón ¿vale? y aquí tendría que poner un 106 puesto que me devuelve el nominal y la suma producto de estos flujos descontados os haría lo que vale ese bono ¿vale? ¿cómo puedo hacer esto automáticamente? ¿qué es lo que estoy poniendo aquí? pues en el fondo tengo que bajar hasta aquí ¿cuántas posiciones? pues básicamente hasta el vencimiento del del bono ¿de acuerdo? y adicionalmente fijaos que todos estos flujos pues son iguales puesto que todos estos cupones son del 3% del 5% por lo tanto toda esta cuenta de aquí la puedo simplificar como el cupón multiplicado por la suma de los factores de descuento ¿vale? que sería toda la parte asociada a esos cupones y adicionalmente le tengo que sumar el nominal a vencimiento y sumar el nominal a vencimiento sería sumarle el factor de descuento de vencimiento para que eso esté asociado a la devolución del nominal ¿de acuerdo? entonces si entendemos esta fórmula que estoy señalando aquí esto es justamente lo que estoy poniendo en el ejercicio en Excel para que me resulte más fácil hacer el cálculo y fijaos que lo que he hecho estoy haciendo aquí a mano para que entendáis lo que estaba poniendo aquí no es más que utilizar el poder utilizar la función desref en Excel y decirle que voy a sumar pues si es 10 años justamente hasta 10 años si es 3 pues hasta 3 si es 12 hasta 12 y así sucesivamente entonces con esta expresión me va a permitir valorar esos bonos fácilmente si no veis esta expresión veis que lo único que estoy haciendo es esta cuenta que os estoy poniendo aquí ¿de acuerdo? pues bien si quiero el valor de esos bonos pero no en porcentaje sino que lo quiero en euros pues tendré que multiplicar ese valor en porcentaje por el nominal de cada uno de ellos ¿vale? y ahora quiero calcular la duración la duración es el tiempo ¿vale? y entonces fijaos en el caso de este bono a 10 años esa especie como de duración del bono no son los 10 años eso sería como en un bono cupón 0 ¿vale? pero como me está devolviendo me está dando cupones a lo largo del tiempo y luego a vencimiento tengo el cupón y el nominal esa duración de ese bono pues son como unos 8 años aproximadamente ¿vale? ¿cómo calculo esa duración? esa duración pues esa duración es esta duración de Fisher-Bail que es la que habíamos puesto aquí que es multiplicar los flujos descontados por el tiempo y luego escalarlo por el precio del bono para darnos esa especie de tiempo ponderado por los flujos correspondientes ¿vale? pues fijaos esta cuenta de aquí de estos factores de descuento por el plazo lo estoy indicando aquí en este vector auxiliar que me va a permitir hacer esa cuenta rápidamente por tanto no es más que hacer esta suma producto y el precio del bono ya lo he calculado anteriormente así que no voy a tener más que dividir por ese precio del bono anterior ¿de acuerdo? y estoy empleando la misma lógica que estoy utilizando aquí para valorar el bono pero ahora bien para el cálculo de la duración y entonces en ese cálculo de la duración vamos a ver si esto que nos está saliendo aquí tiene sentido fijaos en el caso del bono a 10 años con un cupón del 5% está saliendo que tiene una duración de 8 años y tiene sentido en el caso del bono 2 que tiene un cupón del 6% y el vencimiento son 3 años pues me sale una duración un poquito inferior al vencimiento pero poco y también tiene sentido que nos salga eso pero fijaos aquí en este otro que tiene un vencimiento a más largo plazo fijaos que esa duración en el fondo son los flujos que van a ser los cupones multiplicados flujos descontados multiplicados por el plazo en el que se dan esos flujos y en el último de ellos tengo el cupón con el nominal y es como una especie de media ponderada de esos plazos por esos flujos descontados eso es en el fondo lo que me está dando esa duración y en este caso me está saliendo en torno a 11,8 con lo cual veis que la duración no es algo lineal en el caso del 10 me sale 8,9 depende del vencimiento y lógicamente depende también de los cupones correspondientes ¿vale? pues bien ya he calculado la duración he calculado los valores de los bonos me está mandando en el enunciado esta volatilidad por lo tanto ya tengo todos los ingredientes para hacer el cálculo del bar correspondiente ¿vale? y ese bar no es más que ese valor del bono por esa duración por la volatilidad al horizonte temporal que nos lo daban como dato y por el punto de corte de la normal ¿de acuerdo? con lo cual nos ha permitido calcularnos el bar de cada uno de los bonos utilizando esta aproximación normal y utilizando para ello esa sensibilidad que en este caso tiene fórmula y es la duración de Fisher-Bell ¿de acuerdo? pues bien vamos a pasar al siguiente ejercicio que está asociado al cálculo del bar de un bono también vamos a centrarnos ahora en la parte de los bonos para que veamos cómo funciona y cómo funciona también esto de las sensibilidades que es en el fondo el grueso de la sesión de hoy puesto que estamos haciendo esta aproximación de la normal pero para ello hemos necesitado esa duración que es esa sensibilidad en el supuesto caso que el movimiento de la curva de tipos de interés es en paralelo por lo tanto es más sencillo en ese caso pero en este otro apartado que es el que vamos a ver a continuación vamos a calcular el bono por sensibilidades ¿vale? ¿qué queremos decir con esto? pues fijaos vamos a suponer que la función que nos está relacionando los factores de riesgo que intervienen en el valor del bono que son los tipos de interés con ese valor del bono es una función lineal ¿vale? y voy a denotar por ese 0 y ese 1 pues el valor del bono hoy como siempre el ese 0 y el ese 1 el valor del bono dentro de un día ¿vale? y los factores de riesgo nuevamente van a ser los tipos de interés y por tanto tengo los factores de riesgo hoy los denoto por x0 y el factor de riesgo mañana que lo voy a denotar por x1 en el ejemplo que estoy comentando ahí estoy haciéndolo sobre un caso concreto para que entendamos qué es lo que estoy haciendo y luego veremos cómo lo componemos para todos los vértices de riesgo ¿qué es lo que voy a utilizar? pues lo que voy a utilizar es nuevamente la aproximación de Taylor que os he comentado en esta ocasión ¿vale? y entonces lo que necesito es el valor del bono mañana va a depender del valor del bono hoy más esa sensibilidad entre el uno factorial que esto es un uno por cómo se ha movido ese factor de riesgo que es el tipo de interés ¿de acuerdo? entonces fijaos que esto es esa aproximación de Taylor de la que os estaba hablando la variación de valor ¿vale? que esa variación de valor no es más que restar esto de esto lo que se ha movido el valor del bono va a ser una función de esa sensibilidad por lo que se ha movido el factor de riesgo que es el tipo de interés ¿de acuerdo? entonces fijaos ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? en el ejemplo que acabamos de ver hemos supuesto que toda la curva se mueve en paralelo y ese movimiento en paralelo de toda la curva se ha traducido en que esa sensibilidad tiene nombres y apellidos y es la duración y que sabemos calcular esa duración ¿vale? pero hay otras ocasiones en las que no tenemos una fórmula explícita para el cálculo de esta derivada es decir no tenemos una fórmula analítica ¿de acuerdo? por lo tanto necesitamos ingeniarnoslas de alguna manera para calcular esta derivada que la necesitábamos para aproximar el valor del bono mañana en función de cómo se haya movido el factor de riesgo que en este caso son los tipos de interés ¿de acuerdo? por lo tanto aquí el punto clave es ¿cómo calculamos esta derivada cuando no tenemos fórmula analítica? pues bien cuando no tenemos fórmula analítica ¿qué es la que información nos está dando esa derivada? pues la información que nos está dando es cuánto varía la función la función es la que sea en este caso es el valor del bono ¿vale? con respecto a cuánto varía el subyacente ¿de acuerdo? ¿qué necesitamos? pues necesitamos mover el valor del subyacente que en este caso es el tipo de interés una cantidad muy pequeña y entonces el cuánto se ha movido ese tipo de interés es lo que estamos poniendo aquí como h ¿vale? el tipo de interés se ha movido h una cantidad muy pequeña y la derivada es cuánto se ha movido el valor del bono con respecto a ese movimiento del tipo de interés ¿y cuánto se ha movido el valor del bono? sería valorar de nuevo el bono habiendo movido ese factor de riesgo que es el tipo de interés en esta cantidad h ¿vale? pues esta es la manera numérica a partir de derivadas laterales del cálculo de esa sensibilidad por lo tanto si no tenemos fórmula analítica y en el contexto financiero va a haber muchas situaciones en las que no tenemos fórmula analítica vamos a tener que utilizar esta aproximación numérica para calcular esa derivada ¿de acuerdo? lo tanto si ya hemos calculado esa derivada con el desarrollo de Taylor lo que nosotros tenemos es esa derivada calculada de alguna manera por cómo se ha movido ese tipo de interés ¿de acuerdo? por lo tanto expresamos la variación de valor del bono en términos de esa derivada y del movimiento del tipo de interés que es justamente esto que estoy poniendo aquí ¿vale? pero fijaos que estoy multiplicando y dividiendo por el x0 ¿vale? en multiplicar y dividir por el nivel del tipo de interés no estoy haciendo nada simplemente multiplico y divido por esta cantidad ¿pero por qué estoy ahí multiplicando y dividiendo por esta cantidad? porque en el fondo estoy haciendo la suposición de que ese movimiento del tipo de interés esto se comporta como una normal ¿de acuerdo? y si esto se comporta como una normal por las expresiones que hemos visto anteriormente esto tiene fórmula ¿vale? y en la fórmula del bar esto será la volatilidad de ese tipo de interés por el punto de corte de la normal ¿de acuerdo? ¿a qué expresión he llegado? pues a la expresión de el bar del bono el movimiento en el precio de ese bono lo puedo escribir como esa sensibilidad a ese tipo de interés que esa sensibilidad es esta derivada y ahora veremos como la calculamos por la volatilidad y el punto de corte de la normal y el nivel del tipo de interés en ese caso ¿de acuerdo? he reducido mi problema a ingredientes que sé calcular haciendo la suposición de que ese movimiento de ese factor de riesgo de ese tipo de interés se comporta como una normal lo cual me facilita mucho las cosas puesto que me permite tener fórmulas ¿de acuerdo? y adicionalmente si yo esto lo hago con cada uno de los tipos de interés con cada uno de los factores de riesgo ¿cómo estábamos hace un rato agregando las fórmulas del VAR? pues si recordáis cuando teníamos el VAR de nuestras acciones las acciones eran como diferentes factores de riesgo calculábamos esos VAR individuales y luego los agregábamos multiplicándolos por la matriz de correlaciones y por ese vector de VAR traspuesto pues esa misma idea es la que vamos a trasladar aquí ¿de acuerdo? entonces cuando vamos a calcular el VAR del bono por sensibilidades en el fondo lo que estamos haciendo es lo siguiente fijaos voy a borrar esto de aquí y lo que estoy diciendo es tengo aquí mi curva de tipos de interés ¿vale? y mi curva de tipos de interés lo más fácil es que yo coja la curva cupón cero porque es mucho más fácil a partir del tipo cupón cero darle la vuelta y calcular el factor de descuento entonces imaginad que tengo los tipos de interés en los plazos correspondientes ¿vale? y así sucesivamente y tengo un bono que me va a pagar cupones en estas fechas ¿vale? con lo cual en estas fechas tengo el pago del cupón y adicionalmente pues en esta otra fecha no solamente me paga el cupón sino que también tengo el pago del nominal ¿de acuerdo? por lo tanto para valorar el bono hoy será la suma de todos estos flujos que son los cupones correspondientes imaginad que el cupón es de un 5% pues ese 5% por el factor de descuento de cada una de esas fechas ¿vale? y adicionalmente le tendré que sumar el nominal a vencimiento con lo cual le sumaré el nominal del vencimiento para añadir este último flujo de aquí ¿de acuerdo? estos factores de descuento en el fondo es darle la vuelta al tipo de interés ¿verdad? y este de aquí será darle la vuelta al tipo de interés con lo cual en el flujo primero ¿qué es lo que le afecta al flujo primero? le está afectando este tipo de interés en el flujo segundo que es este otro que tengo aquí ¿qué es lo que le afecta? pues el movimiento de este otro tipo de interés y así sucesivamente y al último de los flujos que tengo que es el flujo del 5% porque me está pagando el cupón a vencimiento más el 100% de la devolución del nominal le está afectando el movimiento de este tipo de interés ¿de acuerdo? ¿qué es lo que voy a hacer? pues lo que voy a hacer es valoro el bono con la curva de hoy tal cual con esta ¿vale? y el bono hoy vale pues 99% ¿vale? y ahora lo que hago es tengo que calcular la sensibilidad del bono a cada uno de estos tipos de interés ¿cómo calculo esa sensibilidad? pues lo que hago es me cojo el tipo a un año el primer tipo y si este tipo es de un 2% ¿vale? pues lo muevo un poquito lo muevo esa cantidad H y si lo muevo esa cantidad H lo que hago es le pongo el 2% más un punto básico mi cantidad H pequeña es un punto básico por lo tanto se me ha movido este tipo de interés por lo tanto se me ha movido el factor de descuento correspondiente y eso se traduce en que el valor del bono se ha movido donde ha afectado principalmente en este caso en este ejemplo concreto que estoy poniendo pues ha afectado a la valoración de este flujo ¿vale? por lo tanto he movido el primer tipo y valoro de nuevo el bono y entonces lo voy a llamar bono 1H ¿vale? 1H porque he movido el primer tipo un poquito ¿vale? y ahora vuelvo otra vez a poner el tipo a su nivel inicial y cojo el tipo segundo que es este de aquí ¿vale? imaginad que este tipo de interés segundo es un 2,1 ¿de acuerdo? y entonces este 2,1 hago la misma operación muevo un poquito el tipo le sumo un punto básico y valoro el bono habiendo movido el tipo a dos años un poquito ¿de acuerdo? y así sucesivamente ¿vale? ¿qué es lo que necesito calcular? necesito calcular esa sensibilidad y esa sensibilidad será esa sensibilidad cuando se ha movido el primer tipo esta sensibilidad cuando se ha movido el segundo tipo y así sucesivamente ¿cómo calculo esa sensibilidad? pues esa sensibilidad es lo que decíamos que era esa derivada ¿cuánto ha variado el valor del bono con respecto al movimiento del tipo de interés? y el cuánto ha variado el valor del bono pues será lo que vale habiendo movido ese tipo de interés menos lo que valía inicialmente con respecto al punto básico que es lo que se ha movido el tipo de interés entonces esta sensibilidad es lo que yo estoy calculando para aproximar esa derivada esa derivada que no tengo expresión analítica pero la puedo aproximar numéricamente de esta forma con lo cual ya tengo la manera de calcular esas sensibilidades y por tanto calculo el bar cuando se mueve el primer tipo de interés cuando se mueve el segundo tipo de interés cuando se mueve hasta el séptimo tipo de interés en este caso es como si tuviese siete factores de riesgo y me he calculado los bares individuales si lo ponéis en paralelo con el ejercicio que hemos hecho anteriormente sería como las siete acciones ¿vale? y he calculado los bares individuales a cada una de esas acciones que es un factor de riesgo pues aquí lo que ocurre es que el factor de riesgo es el tipo de interés a cada uno de los diferentes plazos ¿vale? ¿qué necesitaría posteriormente? agregar todos estos bares individuales ¿cómo agrego todos esos bares individuales? no puedo agregar todos esos bares individuales sumando ¿por qué? porque tengo la matriz de correlaciones y entonces tengo es una operación matricial y tengo que agregarlo matricialmente multiplicando el vector de bares individuales por la matriz de correlaciones por el vector traspuesto y haciendo la raíz cuadrada por lo tanto he separado mi problema en diferentes piezas he calculado cada una de esas piezas y luego lo agrego finalmente para resolver el problema que yo quería resolver que era hacer el cálculo del bar del bono por sensibilidades a cada uno de los tipos de interés que componen mi curva de tipos de interés que es el factor de riesgo fundamental del cual depende la valoración del bono ¿de acuerdo? pues vamos a verlo vamos a verlo y lo vamos a ver con un ejercicio para que sea más claro y nos vamos al ejercicio que se llama un bar del bono por sensibilidades el número 7 ¿vale? entonces fijaos en este ejercicio lo que tenemos es lo siguiente tenemos un bono a 10 años que nos paga un cupón del 5% sobre un nominal de 10.000 unidades ¿vale? y nos pide calcular el bar individual a los diferentes plazos de la curva es decir a los diferentes tipos de interés y el bar global del bono pues con un nivel de confianza del 95% y a 5 días ¿vale? pues bien vamos a poner en primer lugar a poner los datos que nos están dando que son bueno nominal el vencimiento el cupón nivel de confianza el horizonte de 5 días la perturbación esta es el punto básico que voy a mover cada uno de los tipos de interés y fijaos que me están dando la curva de tipos de interés al plazo correspondiente ¿vale? ¿qué más necesitamos? necesitamos la matriz de correlaciones entre esos factores de riesgo y esa matriz de correlaciones la hemos puesto aquí como una matriz constante también plana en este caso del 20% con el objetivo de que finalmente cuando calculemos el bar veamos esa sensibilidad a esta curva de tipos de interés es decir cómo varía el bar cuando varía esta curva de correlaciones de los tipos de interés ¿de acuerdo? pues bien vamos a ello ¿qué necesitamos? pues necesitamos adicionalmente bueno nos están poniendo también las volatilidades de cada uno de esos tipos ¿vale? y necesitamos en primer lugar valorar el bono ¿cómo valoró el bono? el valor del bono serán flujos descontados ¿descontados con qué? pues descontado con esta curva de tipos de interés ¿vale? por lo tanto me estoy poniendo los flujos del bono que será ese 5% que me paga anualmente y a vencimiento me paga 105 el cupón más el nominal el valor del bono suma producto de los flujos descontados con el factor de descuento ¿cómo lo descuento? ¿cómo me calculo el factor de descuento? pues estoy suponiendo que este tipo es un tipo cupón 0 ¿vale? compuesto con lo cual si le doy la vuelta al tipo 1 partido por 1 más el tipo elevado al plazo me permite calcular el factor de descuento pero fijaos que estoy poniendo aquí una columna adicional de esa perturbación ¿qué quiero decir con eso? con esa perturbación pues que yo voy a necesitar valorar el bono no solamente con la curva de hoy que sería con esta ¿vale? sino también valorar el bono cuando este tipo lo sumo un punto básico y entonces no tengo 1,30 tengo 1,31 por lo tanto mi factor de descuento va a ser 1 partido por 1 más el tipo pero el tipo perturbado con ese punto básico elevado al plazo ¿vale? y adicionalmente voy a tener que valorarlo ponerlo a 0 y valorarlo cuando esta perturbación también se ponga en un punto básico y entonces estoy moviendo este segundo tipo de interés ¿vale? entonces fijaos estoy asociando esta perturbación a esta casilla auxiliar ¿vale? de manera que si lo que yo pongo aquí coincide con el año lo que estoy indicando es que estoy perturbando justamente ese tipo de interés ¿vale? es decir que si yo aquí le pongo un 0 ¿vale? pues no estoy perturbando ninguno de los tipos de interés ¿de acuerdo? por lo tanto estaría dando la valoración del bono con la curva de hoy ¿vale? voy a valorar el bono con la curva de hoy tengo los flujos me voy a calcular los factores de descuento y fijaos como no estoy perturbando ese tipo de interés este factor de descuento es simplemente darle la vuelta al tipo de interés de cada uno de los plazos ¿de acuerdo? y entonces fijaos el valor del bono será la suma producto de los flujos descontados con esa curva de hoy ¿de acuerdo? y multiplicado por el terminal para que me lo dé en unidades monetarias en euros ¿vale? le pongo decimales le voy a poner decimales para que para que veamos ¿de acuerdo? entonces fijaos si yo ahora quiero perturbar el tipo de interés al plazo 1 ¿vale? que sería este ¿vale? le voy a poner más decimales para que lo veáis bien porque si no no se ve bien ¿qué es lo que tendría que hacer? pues justamente aquí en lugar de poner un cero tendría que poner el punto básico ¿vale? entonces en lugar de tener que andar cambiando el 1 en cada una de las casillas correspondientes lo pongo justamente aquí en esta casilla de manera que aquí lo que estoy diciendo es que si me coincide este año de perturbación con este año entonces le pongo el punto básico y si no no le pongo nada para que cuando ponga un 1 lo que quiero decir es que voy a perturbar el tipo de interés a un año si le pongo un 2 voy a perturbar el tipo de interés a dos años si le pongo un 10 voy a perturbar el tipo de interés a 10 años ¿de acuerdo? entonces en este caso con el 1 si le doy a shift c9 ¿veis como ha cambiado esto un poquito? ¿por qué? porque este tipo veis que ya no es 1.30 sino que es 1.31 y como es 1.31 este factor de descuento ha cambiado ¿y dónde ha afectado la valoración? pues básicamente le ha afectado a este flujo al resto no se ha movido porque el resto esa perturbación solamente le ha aceptado a este tipo de interés ¿vale? si yo aquí le pongo un 2 fijaos en el valor que tiene ahora y si le doy a shift c9 ¿veis como eso? esto también ha cambiado un poquito ¿por qué? porque ahora tengo la curva original salvo el tipo a dos años que se ha movido ahí un punto básico ¿de acuerdo? y fijaos ahora voy a poner el 9 es decir se me va a mover este tipo de interés del plazo 9 y vais a ver que esto se mueve poquito también ¿vale? pero se ha movido un poco más ¿por qué? porque al ser un plazo superior lógicamente el factor de descuento es más pequeño y entonces le está afectando un poquito más a la valoración ¿de acuerdo? de hecho fijaos si yo pongo aquí el 10 años ese va a ser el tipo de interés al que el bono tenga más sensibilidad ¿por qué? porque le va a afectar por el plazo y le va a afectar también porque en el 10 años tengo el flujo más grande porque no solamente tengo el cupón sino que me devuelve también el nominal por lo tanto la sensibilidad del valor del bono al movimiento de este tipo de interés a 10 años va a ser superior a la sensibilidad que vaya a tener cuando se mueve el tipo a un año en este caso ¿de acuerdo? si le doy a shift F9 veis que el valor del bono se ha movido y el movimiento es mayor que el que he percibido cuando he movido el tipo de interés solamente al primer plazo ¿de acuerdo? pues fijaos en lugar de tener que estar haciendo esto a mano uno a uno tengo una opción en Excel que es muy útil y es la opción de hacer tablas ¿de acuerdo? entonces fijaos lo que yo quiero es que me saque el valor del bono con la curva original con la curva moviendo el tipo a un año con la curva moviendo el tipo a dos así hasta el tipo a diez años ¿de acuerdo? por lo tanto fijaos que lo que quiero es hacer una tabla ¿vale? para ello he puesto aquí justamente lo que quiero que me saque ¿vale? y ahora selecciono toda la tabla y me voy a datos análisis de hipótesis tabla de datos ¿vale? y ahora en celda de entrada de columna fijaos que justamente aquí lo que yo tengo son los distintos años que si yo lo pongo en esta celda de aquí lo que va a hacer es cel es me coge el cero me lo pone aquí y me valora el bono y me lo anota ¿vale? es decir lo está valorando con la curva de hoy no ha movido los tipos de interés ¿vale? ahora coge el uno lo pone aquí eso significa que perturba el tipo a un año valora el bono y me lo anota ¿vale? coge el dos me lo pone aquí eso quiere decir que perturba el tipo a dos años valora el bono y me lo anota y me lo hace automáticamente en lugar de tener que estar haciéndolo yo a mano ¿de acuerdo? pues le doy a aceptar le doy a shift f9 para que lo recalcule ¿de acuerdo? y fijaos ¿vale? que los movimientos a los tipos de interés a un año dos años etcétera por eso os he dicho que sacaréis decimales porque son movimientos muy pequeños que se notan poquito ¿vale? pero fijaos que el de 10 años si se nota más porque tengo ahí el flujo de 105% tengo el flujo del cupón más el nominal ¿de acuerdo? por lo tanto ya he valorado el bono con la curva de hoy y he valorado el bono perturbando cada uno de los vértices de la curva es decir que si me voy a la documentación me va a permitir calcularme estas sensibilidades lo que varía el bono habiendo perturbado ese tipo con respecto al valor de hoy dividido entre el tipo de interés que es el lo que se ha movido el tipo de interés que es el punto básico ¿de acuerdo? y luego ya una vez calculada esa sensibilidad no tengo más que multiplicarlo por el nivel del tipo la volatilidad y el punto de corte de la norma ¿de acuerdo? y esto me va a permitir calcular el var a cada uno de los tipos de interés de los diferentes plazos como los bares individuales que calculábamos para que veáis la analogía en el ejercicio anterior ¿de acuerdo? y entonces esto que estoy llamando aquí mapeo pues es justamente esa sensibilidad sensibilidad que estábamos calculando esa sensibilidad multiplicada por el nivel del tipo es decir esta parte de aquí sensibilidad multiplicado por el nivel del tipo ¿lo veis? ¿qué me faltaría agregarle? pues me faltaría agregarle la volatilidad al horizonte temporal que como es una volatilidad anual la tengo que escalar al plazo de cinco días y si es anual si considero que un año tiene 252 días laborables pues para pasar de una volatilidad anual a una volatilidad diaria la divido entre raíz de 252 y luego lo tendré que multiplicar por la raíz de cinco para escalarlo al horizonte temporal de cinco días ¿de acuerdo? y luego la última parte es el punto de corte de la normal el punto de corte de la normal que es este de aquí y como lo estábamos calculando al 95% pues ese punto de corte de la normal es el fi menos uno de ese 95% ¿de acuerdo? ¿vale? por lo tanto ya he calculado esos bares individuales ¿vale? ¿tiene sentido? pues sí porque en el fondo esta sensibilidad lo que me está diciendo es si sube un poquito el tipo de interés el valor del bono baja y por eso esa sensibilidad que me está saliendo es negativa aquí ¿de acuerdo? en términos de bar como siempre el bar lo asociamos a pérdidas por eso estoy traduciendo ese valor negativo en términos absolutos ¿vale? para para calcularlo para cada uno de los vértices pero que entendamos que este signo negativo tiene sentido si sube el tipo de interés baja el precio del bono por lo tanto esa sensibilidad es negativa ¿de acuerdo? último paso que necesitamos calcular el valor de la cartera y el valor de la cartera simplemente será componer esos bares individuales con la matriz de correlaciones entre los tipos de interés que van a ser nuestros factores de riesgo clave en este caso con el vector de bares individuales traspuesto y luego la raíz cuadrada pues vamos a hacerlo y entonces esto será esto será más la multiplicación del vector de los bares traspuesto ¿vale? y ahora tengo que multiplicarlo nuevamente por la matriz de correlaciones que la matriz de correlaciones la tengo aquí ¿vale? y ahora por el vector de bares cierro todos los paréntesis ¿vale? y fijaos que me está y tengo que hacer la raíz cuadrada para el cálculo correspondiente ¿de acuerdo? por lo tanto el bar de la cartera que en este caso el bar de la cartera es el bar del bono lo he calculado a partir de los bares individuales al movimiento de cada uno de los factores de riesgo que son los vértices de esa curva de tipos de interés ¿de acuerdo? y ese bar del bono esa sensibilidad del bono ese movimiento de la curva de tipos de interés a un nivel de confianza del 95% en un horizonte temporal de 5 días se traduciría en que el bono podría perder 112 euros ¿de acuerdo? fijaos que esto es inferior a sumar directamente los bares individuales que es el 127 ¿por qué? porque tenemos ese efecto de diversificación con la matriz de correlaciones ¿vale? y fijaos adicionalmente que yo como he puesto una matriz plana pues puedo cambiar fácilmente esta matriz y ver cómo varía este bar cambiando esta matriz de correlaciones ¿vale? ¿qué pasaría? esto sería para hacer los análisis de hipótesis de ¿qué pasaría si la matriz de correlaciones se incrementa en un 15%? ¿qué pasaría si? ¿vale? entonces aquí es muy fácil pues poner una matriz de correlaciones en lugar del 20 una matriz de correlaciones del 40% ¿de acuerdo? entonces si le doy a shift f9 ya directamente he puesto todas las correlaciones planas del 40% entre todos los factores de riesgo que son todos los vértices de la curva de tipos de interés y entonces me sirve absolutamente todo de esta hoja lo único que tendré que recalcular y tendré que recalcular le doy a shift f9 me recalcula y eso se traduce en que en lugar de 112 euros se mueve se puede mover 116 euros ¿tiene sentido? sí ¿por qué? porque si la matriz de correlaciones aumenta quiere decir que todos los tipos de interés es más fácil que el movimiento vaya en el mismo sentido y eso se traduce en que ese bar de la cartera esa posible pérdida de la cartera pues vaya a ser superior ¿de acuerdo? ¿qué ocurriría si esto en lugar de ser el 40 fuese el voy a poner un exagerado 90 shift f9 y eso se traduce en 125 fijaos ¿cuánto me suman los bares individuales? 127 ¿tiene sentido esto? ¿que nos está saliendo? sí ¿de acuerdo? también un poco para que tengáis la sensibilidad si los cálculos que estáis haciendo pues cuadran con la lógica y con lo que con lo que se esperaría y con las diferentes piezas que están interviniendo en ese cálculo ¿de acuerdo? voy a ver si hay alguna alguna pregunta por aquí me estáis preguntando que a qué me refiero con la volatilidad anual de cada tipo pues exactamente igual a lo que estábamos hablando en el caso de las acciones la volatilidad está asociada a esa dispersión ¿vale? a esa medida de dispersión a ese movimiento con lo cual lo mismo que hemos calculado en el caso de las acciones fijaos en el caso de las acciones estábamos calculando las volatilidades a partir de estas desviaciones típicas ¿vale? ¿recordáis que habíamos calculado esas volatilidades a un día como la desviación típica de esos rendimientos diarios ¿vale? si en lugar de tener los rendimientos diarios los tengo los rendimientos semanales lo que me estaría dando sería una volatilidad semanal ¿vale? el parámetro que se suele utilizar en mercado para tener puntos de referencia y para tener una escala común en la que todo el mundo utilice el mismo lenguaje suele ser una volatilidad anual por ejemplo las volatilidades de las opciones que aparecen en los proveedores de datos habituales son datos anuales ¿vale? o cuando se habla de volatilidad normalmente se utiliza el dato de volatilidad anual con el fin de que tengamos un punto de comparativa ¿eso qué quiere decir? pues lo que quiere decir es que si yo tengo una volatilidad diaria la volatilidad diaria la paso a volatilidad anual voy a borrar esto ¿vale? la volatilidad diaria la puedo pasar a volatilidad por ejemplo semanal escalándola con la raíz del tiempo o la puedo pasar a una volatilidad anual escalándola con la raíz del tiempo ¿vale? entonces si en una semana considero que hay cinco días laborables pues si mi volatilidad diaria es de un 2% mi volatilidad semanal será el 2% multiplicado por la raíz de 5 de 5 días ¿vale? y si yo tengo una volatilidad diaria del 2% para traducirlo en una volatilidad anual pues lo multiplicaría por la raíz de 252 que se supone que es el número de días laborables en el año ¿vale? entonces esta sería esta volatilidad anual ¿de acuerdo? ¿vale? pues bien vamos a continuar y ya por último vamos a ver ventajas e inconvenientes de este método paramétrico ¿vale? ventajas pues es mucho más fácil de implementar se interpreta también de una manera muy sencilla pero como desventajas pues está asumiendo normalidad y sobre todo en ciertos instrumentos que son no lineales pues esta asunción de normalidad y de linealidad en algunos casos pues adolece de ciertos problemas por eso en otro de los capítulos veremos lo de aproximación delta y aproximación delta gamma ¿vale? adicionalmente pues todo lo que está asociado a la normalidad tiene el problema que os comentaba de las colas la probabilidad de las colas más baja por lo tanto esos cálculos por así decirlo hay veces que pueden estar subestimados y por eso se complementan con otras medidas ¿vale? pues bien vamos a pasar a la última de las metodologías si recordáis hemos visto la simulación histórica hemos visto el método paramétrico de varianzas y covarianzas con el uso de sensibilidades que eso nos va a permitir ver el siguiente capítulo de la aproximación delta y delta gamma y vamos a ver la tercera de las metodologías que es la simulación de Monte Carlo ¿de acuerdo? entonces ¿en qué consiste la simulación de Monte Carlo? pues vamos a suponer que tenemos una cartera con acciones con derivados sobre esas acciones y tenemos para el cálculo del var las tres metodologías la simulación histórica que ya hemos visto ayer el método paramétrico que hemos visto entre ayer y hoy y el último esquema es utilizar la simulación de Monte Carlo ¿en qué consiste la simulación de Monte Carlo? pues si hemos entendido en qué consistía la simulación histórica básicamente es sustituir esa simulación histórica por un modelo de generación de esos factores de riesgo ¿vale? genero con un modelo los factores de riesgo de hoy a mañana y valoro en cada uno de esos escenarios la cartera y veo cuál es la comparación de ese valor de la cartera con el valor de hoy y me permite calcular el vector de pérdidas y ganancias igual que en ocasiones anteriores y por tanto me permite calcular las métricas que hemos definido anteriormente de bar tailbar etcétera y dibujar los histogramas correspondientes ¿de acuerdo? punto importante en esta generación de los factores de riesgo pues voy a suponer que los rendimientos son normales entonces imaginad vamos a ir viéndolo con el ejemplo en cuestión para que así nos resulte más fácilmente nos vamos al ejercicio que se llama 4 simulación Montecarlo ¿vale? y entonces fijaos hemos dicho que vamos no a utilizar la simulación histórica sino que vamos a generar el movimiento de esos factores de riesgo y en este caso tenemos un ejemplo de una cartera con tres acciones ¿vale? y además una de las acciones no está en euros está en dólares ¿de acuerdo? entonces si tenemos una acción en dólares para valorar nuestra cartera tendremos que dar la vuelta a esa acción en dólares con el tipo de cambio por lo tanto el tipo de cambio va a ser un factor de riesgo más un factor de riesgo más que no podemos olvidar y que interviene también en la generación de nuestros escenarios puesto que en función de cómo esté ese tipo de cambio eso se va a traducir también en que va a impactar en el valor de mis posiciones que estén en dólares puesto que las tengo que cambiar a euros en este caso ¿de acuerdo? por lo tanto fijaos si abrís la simulación histórica que hicimos ayer con la simulación de Monte Carlo lo que estoy cambiando es esta pieza de aquí ¿vale? la simulación histórica de ayer que era el ejercicio 2 teníamos las series históricas que me permitían calcular estas variaciones de un día a otro de esos factores de riesgo ¿vale? esta pieza de aquí ¿vale? pues ahora esta pieza de aquí yo no voy a utilizar los datos históricos sino que la voy a generar con un modelo con un modelo de simulación de Monte Carlo y en eso consiste básicamente esa simulación de Monte Carlo elegir cómo simulo estos factores de riesgo con un modelo para generar esos posibles escenarios de hoy a mañana de mis factores de riesgo a partir de esos posibles escenarios de variación me genero los escenarios de los factores de riesgo y ya valoro mi cartera por lo tanto estos pasos de aquí van a ser exactamente iguales que los pasos que vimos ayer con la simulación histórica lo único que tenemos que hacer es cambiar esta pieza estas variaciones de los escenarios no se basan en datos históricos sino en datos simulados por lo tanto fijaos en el contexto actual nosotros tenemos factores de riesgo que son las acciones y que es el tipo de cambio y siempre estamos haciendo la suposición de que esos rendimientos son normales puesto una de las hipótesis que se usan habitualmente es que los rendimientos son normales y los precios o las cotizaciones son los normales con lo cual esa variación esos rendimientos son normales ¿de acuerdo? entonces si tenemos en nuestra cartera acciones de telefónica de Santander de BBVA etcétera podemos simular fácilmente esos rendimientos normales ¿de acuerdo? pero no podemos suponer que esos rendimientos son independientes ¿por qué? porque si nosotros vemos qué es lo que sucede en mercado pues en mercado estamos viendo que si dibujamos los rendimientos de varios días de Santander con BBVA pues vemos que tienen un patrón lineal ¿de acuerdo? es decir que se mueven con una cierta estructura de correlaciones porque lo que está sucediendo al mercado de alguna manera pues está afectando a ambas cotizaciones y por consiguiente a los rendimientos de ambas acciones lo mismo ocurre con telefónica también ocurre con el tipo de cambio etcétera ¿eso en qué se traduce? se traduce en que yo debería simular esos rendimientos como normales con una cierta volatilidad pero normales que tienen una matriz de correlaciones ¿de acuerdo? si recordáis cuando hemos calculado el bar paramétrico ¿qué ingredientes intervenían? intervenían la volatilidad e intervenían la matriz de correlaciones pues exactamente lo mismo cuando vamos a generar nosotros esas posibles variaciones esos posibles rendimientos de los factores de riesgo ¿vale? ¿cómo correlamos? pues en el mundo de las finanzas se utiliza muchísimo la descomposición de Cholesky que nos permite correlar la descomposición de Cholesky no es más que escribir la matriz de correlaciones como producto de una matriz triangular inferior por su traspuesta ¿vale? y eso y multiplicando normales independientes por esta matriz de Cholesky traspuesta nos permite conseguir normales correladas con la correlación que queremos ¿de acuerdo? por lo tanto mi modelo de simulación de Monte Carlo va a consistir en genero los factores de riesgo que son los rendimientos de los de Telefónica de Santander de BBV como normales correladas a las que le tengo que añadir esa volatilidad y una vez generadas esas variaciones de los factores de riesgo me genero los escenarios correspondientes exactamente igual que lo he hecho en la simulación histórica y los siguientes pasos son los mismos valoro la cartera en cada uno de esos escenarios y por consiguiente me permite calcular el vector de pérdidas y ganancias y calcular las métricas correspondientes por lo tanto el punto clave es cambiar esta pieza de aquí que no utilizo datos históricos sino que utilizo datos simulados con el modelo de Monte Carlo que yo considere ¿de acuerdo? pues bien vamos a ello nos vamos al ejercicio número 4 ¿vale? y entonces en este ejercicio número 4 ¿vale? he calculado ya los datos ¿de acuerdo? he calculado adicionalmente pues las volatilidades de los tipos de de los factores de riesgo he calculado esas volatilidades al horizonte temporal ¿vale? y además me dice que tengo acciones de telefónica BBVA y esta compañía que está en dólares y como está en dólares necesito adicionalmente incorporar como factor de riesgo el tipo de cambio ¿de acuerdo? entonces fijaos ¿qué más ingredientes tengo? pues tengo la matriz de correlaciones y la matriz de correlaciones la he calculado pues a partir de datos históricos y exactamente igual como hemos calculado la matriz de correlaciones por ejemplo en este ejercicio de aquí si recordáis en el ejercicio 3 hemos calculado una matriz de correlaciones pues exactamente igual habríamos calculado esta matriz de correlaciones con estos factores de riesgo habiendo incorporado el tipo de cambio también ¿vale? entonces para correlar como os acabo de comentar utilizo la descomposición de Cholesky que es escribir esa matriz de correlaciones como un producto de una matriz por su traspuesta y esta matriz es triangular inferior ¿vale? ya tenemos aquí puesta la matriz de Cholesky es un es una el calcular la matriz de Cholesky pues muchas tenéis funciones que permiten calcularla macros que permiten calcularla aquí ya la tenemos calculada y entonces fijaos necesitamos generarnos los rendimientos de telefónica de BBV de IBM del tipo de cambio pero rendimientos correlados esas variaciones correladas fijaos estoy haciendo la comparativa con la simulación histórica porque es muy similar a lo que hacíamos aquí lo único que esto yo no necesito volatilidades no necesito correlaciones porque vienen implícitamente de los propios datos ¿de acuerdo? pero si yo quiero generar esta pieza lo que necesito son las normales correladas y con sus volatilidades y eso esta pieza es la que estoy poniendo justamente aquí normales independientes normales 0-1 ¿cómo simulo normales 0-1? pues simplemente genero puntos con esta función de Excel que la tenéis también pues en muchos otros programas ¿vale? que me permite generar puntos aleatorios de una normal 0-1 con lo cual necesito como tengo cuatro factores de riesgo tengo cuatro normales independientes ¿vale? ¿me puedo quedar aquí? no ¿por qué? porque yo sé que estas acciones estas variaciones de valor de estas acciones y del tipo de cambio no se mueven independientemente en el mercado si yo dibujara estas parte de estas rendimientos que estoy simulando aquí ¿vale? me voy a insertar un gráfico de dispersión este comportamiento no es el comportamiento de mercado el comportamiento de mercado veis que si hay días que sube la acción de telefónica pues también sube la acción de BBV y al revés con lo cual este comportamiento aleatorio que yo estoy generando aquí no es consistente con lo que ocurre en mercado ¿de acuerdo? por lo tanto necesitaré correlar esas normales ¿cómo corren las normales? pues las correlo multiplicando por la matriz de Cholesky transpuesta ¿vale? que es justamente lo que os acabo de comentar y no es más que multiplicar todos estos escenarios de Monte Carlo que acabo de generar a cada uno le habrá salido un escenario distinto puesto que son aleatorios ¿de acuerdo? pero como tenemos muchos escenarios los resultados que vamos a obtener aunque bien es verdad que cada uno le va a dar un valor ligeramente distinto si tenemos un número de simulaciones suficientemente grande nos van a dar valores muy aproximados unos a otros dependerá de los números aleatorios que hayan salido aquí ¿de acuerdo? por lo tanto multiplicando esas normales independientes por la matriz de Cholesky transpuesta me permite obtener las normales correladas y además ¿cómo puedo comprobar que esas normales están correladas? fijaos os acabo de hacer el dibujo de las dos primeras y era un dibujo de puntos al azar que no tenía mucho sentido pero fijaos estas que están ya correladas veis que aquí sí que hay un cierto patrón una cierta estructura entre los rendimientos de Telefónica y los rendimientos de BBV ¿vale? entonces esa estructura justamente está asociada a esta correlación que yo le he puesto aquí ¿de acuerdo? entonces le he puesto correlaciones bajitas en este caso ¿vale? pero puedo cambiar estos parámetros de aquí y generaría de esta manera las normales correladas con la correlación que yo quise con lo cual he pasado de normales independientes a normales correladas que es lo que sucede en mercado el comportamiento de Telefónica y BBVA tiene cierto patrón común lo mismo con otras acciones lo mismo con el tipo de K ¿de acuerdo? entonces fijaos esta pieza es la que está sustituyendo en la simulación histórica esta pieza que estoy señalando aquí ¿de acuerdo? simplemente he generado esas variaciones a partir de un modelo ¿vale? y ahora paso siguiente genero los factores de riesgo valoro la cartera en cada uno de los escenarios y calculo las métricas por lo tanto el resto de los pasos es exactamente igual que lo que vimos ayer ¿vale? me genero los escenarios de cada una de las acciones de los factores de riesgo a partir del escenario de hoy le añado al escenario de hoy esa variación pero fijaos que esa variación son variaciones que tienen en cuenta esos movimientos conjuntos de todos los factores de riesgo que es lo que está sucediendo en mercado entonces si yo me voy hasta abajo le voy a poner unos para poder tirar las fórmulas hacia abajo ¿vale? y entonces le doy a F2 control enter y fijaos que me estoy generando escenarios de los diferentes factores de riesgo de hoy al horizonte temporal correspondiente y veis que tienen sentido ¿vale? si hoy la acción vale 20 pues mañana vale 21,5 20,15 19,88 mañana o al horizonte de 5 días ¿vale? es un movimiento alrededor de y para cada uno de los factores de riesgo está ocurriendo lo mismo y además esos movimientos son movimientos correlados ¿de acuerdo? por lo tanto esta pieza corresponde exactamente a esta otra pieza en la simulación histórica que veíamos ayer ¿de acuerdo? pues bien ¿qué más necesito? necesito valorar la cartera y valorar la cartera es valorar cada una de las posiciones valorar también el derivado y luego calcular las pérdidas y ganancias con respecto al valor de hoy ¿vale? recordáis que como yo dejaba transcurrir un día o dejaba transcurrir cinco días en la valoración del derivado pues tenía que tener en cuenta que al horizonte temporal del derivado le tenía que restar un día o cinco días el plazo correspondiente ¿de acuerdo? por lo tanto valoro la posición que yo tengo en acciones de telefónica valoro la posición que yo tengo en acciones de BBV y así sucesivamente con todas las acciones que tengo y también con el derivado ¿de acuerdo? y para valorar el derivado como es una call puedo emplear la fórmula de BlackSoles y lo que estoy haciendo es utilizar esa fórmula de BlackSoles que ya la tengo implementada en una función y el valor de mi cartera será simplemente la suma de todas mis posiciones fijaos aquí que estoy considerando posiciones positivas y negativas ¿por qué? porque puedo tener ciertas posiciones en mi cartera vendidas y por eso las tengo en negativo ¿de acuerdo? y ya por último lo que me queda por calcular es simplemente las ganancias y pérdidas y esas ganancias y pérdidas pues en cada uno de esos escenarios que yo he simulado me ha permitido calcular ese vector ¿vale? de ganancias y pérdidas con respecto al valor de hoy de nuestra cartera ¿vale? y ya puedo calcular las métricas puedo calcular los percentiles puedo calcular el bar el tail bar ¿de acuerdo? y entonces fijaos ¿qué información me está dando esto? pues lo que me está diciendo es que en esta cartera que está formada por tres acciones y un derivado tengo acciones compradas acciones vendidas al horizonte temporal de cinco días y con un nivel de confianza del 95% el valor de mi cartera podría caer en 81,42 unidades lo que se traduciría en una pérdida del 3,75% y adicionalmente la media de las pérdidas cuando las pérdidas son superiores al bar es decir el tail bar serían 105,77 euros que corresponde a un 4,87% de pérdida con respecto al nivel de la cartera y fijaos en esta última parte lo que estoy haciendo es el histograma de posibles valores de mi cartera ese horizonte temporal de los cinco días las ganancias y pérdidas estoy dibujando justamente este vector de ganancias y pérdidas y fijaos que tiene un aspecto más o menos normal y lo que estoy haciendo es calcular el bar que es un percentil de esta distribución y calcular el tail bar que es la media de las pérdidas la media de esa cola de la distribución ¿de acuerdo? pues en esto consiste el método de Monte Carlo ¿vale? no estoy utilizando los datos históricos para generar los escenarios a futuro sino que estoy utilizando un modelo en este caso estoy utilizando un modelo normal que se usa habitualmente pero podría utilizar pues otros modelos que yo considere adecuados que repliquen bien lo que sucede con esos factores de riesgo y con su comportamiento de esos factores de riesgo que yo he identificado como los fundamentales que dependen de los cuales dependen la valoración de mi cartera pues el modelo que yo considere más adecuado para replicar ese comportamiento de esos factores de riesgo ¿de acuerdo? pues bien ventajas inconvenientes de esta simulación de Monte Carlo ventajas pues que permite tratar adecuadamente posiciones con comportamiento no lineal como pueden ser los derivados sobre todo en ciertas situaciones facilita el poder incorporar escenarios extremos es bastante flexible pero tiene dos inconvenientes fundamentales que son riesgo de modelo porque estoy eligiendo el modelo que considero más adecuado para representar mis factores de riesgo para generar escenario de mis factores de riesgo con lo cual está condicionado a ese modelo que yo estoy seleccionando y computacionalmente pues es bastante costoso ¿por qué? porque tengo que generar todos los factores de riesgo correlados con las matrices de correlaciones correspondientes genero los escenarios etcétera con lo cual computacionalmente tiene una carga computacional relevante ¿de acuerdo? me estáis preguntando aquí sobre la matriz de Cholesky si tenéis ahí una función ¿vale? en el propio fichero que lo está calculando pero hay funciones en Excel yo estoy trabajando aquí en Excel para Windows hay funciones que podéis utilizar y que en algunos casos pues hay personas que lo han dejado libremente en Internet y que permiten realizar cálculos matriciales y si os descargáis esas macros y las podéis utilizar pues os facilitan los cálculos bien es verdad que con las macros pues todo el mundo tiene que tener cuidado porque en las macros se pueden incorporar pues otros elementos que afectan que pueden tener virus etcétera entonces hay que tener cuidado con las macros correspondientes pero hay mucha mucha información en Internet y mucha gente que deja amablemente y generosamente funciones que podéis utilizar para realizar cálculos matriciales y que os ayudan lo buscáis por ejemplo hay complementos de Matrix que tienen funciones matriciales hay complementos de PopTools también que tienen funciones matriciales y que están libremente en Internet y que en versiones para Windows pues están funcionando bien en versiones para otros sistemas operativos pues habría que buscarlo específicamente ¿de acuerdo? pues bien hemos visto ya las diferentes metodologías de cálculo del VAR histórico paramétrico y Monte Carlo hemos visto los ejemplos correspondientes y vamos a pasar ya a los últimos capítulos que están asociados a las aproximaciones y para que entendamos también qué es lo que hace el backtesting y el estrés test ¿de acuerdo? pues empezamos con las aproximaciones las aproximaciones que ya os he comentado anteriormente en el fondo pretenden un objetivo fundamental que es reducir el número de factores de riesgo o simplificar los cálculos y en el caso de acciones lo que tenemos es la aproximación por beta y en el caso de los derivados lo que tenemos es la aproximación delta y la aproximación delta gamma en muchos casos se utiliza la aproximación delta que es la aproximación lineal la aproximación de primer orden la que os he comentado como el desarrollo de Taylor de primer orden pero lo que ocurre es que los derivados son habitualmente por no decir casi siempre funciones no lineales del subyacente es decir el valor del derivado es una función no lineal del subyacente con lo cual como es una función no lineal y la aproximación del es una aproximación lineal pues hay ocasiones hay zonas en las que aproxima bien pero en ciertas ocasiones en ciertas zonas no aproxima bien y entonces por eso tenemos que utilizar la aproximación de segundo orden que es la aproximación delta gamma ¿vale? pero la idea es la que os he comentado hace un rato utilizar esa aproximación de Taylor ¿vale? empezamos por la aproximación beta para acciones fijaos si yo tengo una cartera con varias acciones pues para calcular métricas de riesgo bar tailbar etcétera estoy calculando volatilidades de cada una de las acciones estoy calculando matrices de correlaciones etcétera y en muchas ocasiones pues lo que tengo son acciones que pertenecen a un mercado por ejemplo en el mercado español puedo tener acciones que pertenezcan al IBEX en el caso francés que pertenezcan al índice correspondiente al CAC etcétera ¿vale? entonces la idea es en lugar de utilizar las volatilidades de cada una de las acciones y la información de cada una de las acciones esa variación de valor de la acción esos rendimientos de la acción los puedo escribir en función de los rendimientos del índice multiplicados por una beta por una sensibilidad y esa beta se llama beta porque en el fondo es la beta de la regresión ¿de acuerdo? entonces si yo esto lo puedo escribir así mi cartera que van a ser los pesos por unas determinadas acciones la rentabilidad de mi cartera la voy a poder escribir como esos pesos esa sensibilidad y la rentabilidad del índice ¿qué es lo que he hecho? pues en lugar de hacer que dependa de los rendimientos de cada una de las acciones he hecho que dependa de un único factor de riesgo que es el índice en cuestión multiplicado por unos coeficientes que son las betas de la regresión que son las es como la sensibilidad del rendimiento de la acción a ese índice ¿de acuerdo? ¿eso en qué se traduce? pues se traduce en que las métricas de VAR y de TAILVAR que yo he calculado anteriormente pues van a resultar más fáciles porque lo estoy reduciendo aquí a la rentabilidad del índice por tanto será la volatilidad del índice por el punto de corte de la normal y multiplicado por los pesos correspondientes y estas sensibilidades ¿de acuerdo? por lo tanto vamos a ver el ejercicio correspondiente a las betas que es un ejercicio muy sencillo ¿vale? y es el ejercicio que se llama 5 aproximación por betas ¿de acuerdo? entonces fijaos en este caso pues tenemos diferentes acciones que pertenecen al índice del IBEX y vamos a calcular el objetivo es calcular el VAR de la cartera utilizando esta aproximación por betas ¿vale? ¿qué es lo que necesitamos? veis que siempre me pongo en paralelo la documentación con el ejercicio porque así está unido y se entiende más fácilmente necesito los pesos los pesos de las acciones en mi cartera y los pesos de las acciones en mi cartera se calculan exactamente igual a como lo hemos hecho en el ejercicio 3 veo la posición de cada una de las acciones veo el valor de la cartera y veo el peso que tiene cada una de ellas en la cartera ¿vale? pues ya tengo los pesos necesito las betas y las betas son los coeficientes de regresión de los rendimientos de la acción con respecto al rendimiento del índice ¿de acuerdo? por lo tanto he calculado los rendimientos de cada una de las acciones he calculado los rendimientos del índice y fijaos ese coeficiente beta lo puedo calcular a partir de la función que tiene Excel de estimación punto lineal ¿vale? es el coeficiente beta de una regresión le meto los valores de X le meto los valores de Y y me da los coeficientes de regresión con lo cual ya tengo las betas calculadas por lo tanto tengo las betas tengo los pesos correspondientes ¿qué es lo que necesito adicionalmente? necesito la volatilidad del índice y el punto de corte de la normal ¿cómo calculo la volatilidad del índice? pues la volatilidad del índice es la desviación típica de los rendimientos como lo hemos calculado antes ¿vale? por tanto yo ya puedo componer todo esto ¿vale? y si compongo todo esto la volatilidad de la cartera será la suma producto de esa volatilidad del índice por los pesos de cada uno de las acciones y por las betas correspondientes ¿de acuerdo? lógicamente he escalado al horizonte temporal de cinco días que en este caso era mi horizonte temporal del cálculo del VAR por tanto si yo ya he calculado esa volatilidad de la cartera reduciéndola toda a la volatilidad del índice multiplicado por las betas en cada uno de los casos yo ya puedo calcular el VAR como esa volatilidad por el punto de corte de la normal y en este caso me sale que es en torno a un 4% con lo cual con una probabilidad del 95% mis pérdidas no deberían ser superiores a ese 4% fijaos que lo hemos reducido todo a volatilidad del índice por los pesos y las betas de cada una de esas acciones al índice esa sensibilidad al índice ¿de acuerdo? por lo tanto ya tenemos visto en qué consiste esta aproximación por betas y vamos a ver la última de las aproximaciones que queremos hablar que es la aproximación de los derivados y como decíamos un derivado se llama derivado porque su precio deriva del subyacente es función del subyacente pero normalmente esto no es una función lineal y hay casos en los que tenemos fórmula para este derivado por ejemplo en las opciones call, put en vanilla estándar tenemos la fórmula de Black-Soles pero en muchas otras ocasiones no tenemos una fórmula analítica lo cual incluso pues no lo hace más complicado pero tenemos alternativas para valorar los derivados también por Monte Carlo de acuerdo no nos vamos a meter en eso tenemos aquí en este caso que el derivado es una función del subyacente en cuestión y tenemos que vamos a aproximar el valor del derivado a mañana utilizando el valor de hoy por la delta que es cuánto varía el derivado cuando varía el subyacente por lo que se ha movido el subyacente la delta es esa sensibilidad de la que os hablaba anteriormente de acuerdo ese subyacente que es lo que estamos haciendo en muchos casos pues este subyacente por ejemplo si es una call sobre telefónica sobre BBVA Santander etcétera estamos suponiendo que esos rendimientos son normales y si esos rendimientos son normales pues esto se comporta como una normal 0-1 la zeta es una normal 0-1 multiplicada por esa volatilidad de cada uno de esos subyacentes por lo tanto fijaos que a partir de esta expresión de aquí si yo divido en los dos lados de la expresión por el valor derivado hoy lo que tengo es lo que varía el derivado y aquí multiplico y divido por el x0 fijaos que se me queda lo que varía el derivado lo puedo escribir como la delta que es un número por el x0 que es el valor del subyacente hoy que es otro número ese 0 que es el valor del derivado hoy que es otro número y por este comportamiento de aquí que sabemos que es una normal ¿de acuerdo? por lo tanto he llegado a la conclusión de que esa variación del derivado la puedo poner como una normal 0-1 por este parámetro que es como si fuese la volatilidad del derivado bajo este cálculo bajo esta expresión estoy suponiendo que esta aproximación que es una aproximación de primer orden la aproximación delta es una aproximación buena ¿de acuerdo? hay que tener cuidado porque en ciertas ocasiones esta aproximación no es buena y entonces ¿en qué ocasiones esa aproximación delta no es buena? pues en opciones ad the money en opciones próximas a vencimiento en opciones con poca volatilidad entonces en esas situaciones me conviene no solo considerar la aproximación delta sino la aproximación de segundo orden que sería la aproximación delta gamma ¿de acuerdo? ¿qué es la gamma? os lo he comentado hace un rato es la segunda derivada es decir la aproximación que estoy utilizando no solamente se queda en la aproximación lineal aquí sino que añado el término de segundo orden ¿de acuerdo? y haciendo una cuenta similar a la anterior lo que me dice es que la variación del derivado la estoy escribiendo como una normal con su parámetro de volatilidad correspondiente y con el cuadrado de una normal con lo cual esto ya no es lineal y recoge mejor el comportamiento en ciertas ocasiones ¿de acuerdo? fijaos estoy poniendo aquí un ejemplo sencillo con una call para que veamos esta aproximación y entendamos mejor lo que quiero decir fijaos estoy poniendo una call con estas características aquí tengo el valor del subyacente y aquí el valor de la opción y vemos que el valor de la call es función del subyacente pero no es una función lineal esto no es lineal ¿de acuerdo? aquí estoy poniendo la fórmula de la call con la delta la gamma porque en este caso tenemos fórmulas explícitas tanto para valorar el derivado como para las sensibilidades ¿de acuerdo? y entonces fijaos ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? estoy haciendo mover el valor del subyacente y lo muevo según un comportamiento normal con lo cual el comportamiento del movimiento del valor del subyacente si esa opción es una opción call sobre telefónica este sería los rendimientos de telefónica ¿de acuerdo? y ahora estoy viendo cuál es la variación del derivado sobre telefónica ¿vale? en función de cómo ha variado el subyacente y si hago ese mismo ejercicio y veo este histograma veo que eso ya no es una normal ¿de acuerdo? debido a eso pues dependiendo en la zona en la que esté la aproximación es mejor o la aproximación no es tan buena ¿de acuerdo? entonces fijaos si considero únicamente la aproximación delta la aproximación de primer orden la línea roja es como varía la opción y la línea azul es la aproximación delta entonces si os fijáis en esta zona de aquí de la derecha se queda por debajo y sin embargo en esta zona de aquí se queda por encima por lo tanto veis que en esas zonas no está aproximando bien la variación de valor del derivado ¿de acuerdo? pero sin embargo en este otro gráfico en el que estoy utilizando la aproximación delta gamma la aproximación utilizando el segundo término el término de segundo orden si os fijáis en este caso prácticamente la línea roja que es como varía la opción y la línea azul con la aproximación delta gamma vemos que están solapadas salvo aquí en zonas como muy extremas a la derecha y a la izquierda que es donde si vemos un poquito la línea roja por lo tanto esa aproximación delta gamma está funcionando mejor en las zonas en las que esta aproximación delta se queda corta eso si hacemos un zoom en cierta zona lo vemos más claramente aquí ¿vale? fijaos lo que está haciendo la línea roja es la aproximación la línea azul es el valor de la opción a un día la línea roja es la aproximación delta gamma que se parece mucho a la azul ¿vale? y sin embargo la línea verde es la aproximación lineal la aproximación delta entonces fijaos que a medida que me alejo del punto central pues esa aproximación se aleja más de la realidad pero la línea roja y azul están muy próximas que es la aproximación delta gamma con respecto al valor de la opción ¿de acuerdo? esto que pongo aquí de más sensibilidades simplemente quiero señalar que esta aproximación de Taylor este desarrollo de Taylor lo estamos centrando en la aproximación delta y la aproximación delta gamma porque lo que mueve principalmente el valor del derivado es el movimiento del subyacente ¿vale? pero no solamente interviene el movimiento del subyacente también interviene la volatilidad intervienen los tipos de interés interviene el plazo de vencimiento entonces ¿eso qué quiere decir? pues que es una función no solamente del subyacente sino de otros inputs de otras variables por lo tanto el desarrollo de Taylor es como un desarrollo de Taylor con otras variables que también podrían intervenir en la aproximación que yo quiera dependiendo del instrumento si son instrumentos más complicados etcétera pues me puede interesar incorporar otras sensibilidades o no normalmente en muchos casos con la aproximación delta y delta gamma que sería hasta aquí lo tenemos pero que sepamos que existen otras sensibilidades que también se pueden usar que son por ejemplo la sensibilidad a la volatilidad que es la vega la sensibilidad al tipo de interés la sensibilidad al plazo a vencimiento etcétera ¿de acuerdo? pues vamos a ver rápidamente el ejercicio en cuestión para finalizar ya con el backtesting nos vamos al ejercicio número 9 ¿vale? y entonces fijaos en el ejercicio número 9 tenemos una opción call con estas características y lo que vamos a calcular es el bar a un día al 95% utilizando la aproximación delta y la aproximación delta gamma pero es una call a la cual le falta muy poquito a vencimiento ¿vale? y es una call además que el spot está en 75 y el strike también está en 75 con lo cual le queda poco plazo a vencimiento y está justo ante money que es una de las situaciones fijaos en las que la aproximación delta no está funcionando bien ¿de acuerdo? entonces precisamente os he puesto este ejercicio para que veáis que la delta no está funcionando del todo bien pero sin embargo la delta gamma sí está funcionando ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? valoramos la opción con la fórmula de Black-Soles ¿de acuerdo? calculamos la delta y calculamos la gamma como es una opción call la delta y la gamma tienen expresiones concretas por tanto hemos calculado la esta aproximación podemos calcular esta aproximación de primer orden y podemos calcular esta aproximación de segundo orden ¿de acuerdo? y estas aproximaciones son las que estoy calculando aquí y aquí ¿de acuerdo? entonces fijaos con la aproximación delta me sale un bar de 2010 unidades ¿de acuerdo? pero sin embargo si yo utilizo la aproximación delta gamma me sale un bar de 1440 unidades que es un bar más próximo a la realidad ¿por qué es un bar más próximo a la realidad? fijaos si yo tengo una call que está justo a el spot que está justo en el nivel del strike los movimientos de la call van a depender principalmente de que el spot se mueva hacia arriba o hacia abajo ¿vale? si sube la acción estoy poniendo un movimiento de la acción al 95% ¿vale? si sube la acción justamente va a entrar en dinero y me va a dar más valor ¿vale? pero si baja la acción como está justo en el nivel del strike que está justo at the money pues va a estar fuera de dinero ¿de acuerdo? entonces el movimiento al alza es el que está dando más valor pero ese no es el movimiento que me está preocupando el movimiento que me está preocupando es el movimiento a la baja cuando baja el subyacente y cuando baja el subyacente lo que varía el valor de la opción es son los 1440 unidades que está lejos de las 2010 que es lo que me estaría dando únicamente con la aproximación delta ¿de acuerdo? entonces veis un ejemplo claro en el cual la aproximación delta únicamente se queda alejada de lo que sería realmente el bar porque es una de esas situaciones en las que no está funcionando bien porque es una opción que está justo at the money y que le queda muy poquito plazo hasta el vencimiento de la opción ¿de acuerdo? pues ya vamos a revisar el último de los temas que es el backtesting y el stress testing ¿en qué consiste esto del backtesting? pues consiste en lo siguiente fijaos nosotros hemos visto ya diferentes metodologías de cálculo de VAR simulación histórica paramétrico monte carlo hemos visto cómo podemos trabajar con bonos con sensibilidades hemos visto también cómo podemos trabajar con derivados con aproximación delta con aproximación delta gamma con lo cual tenemos ya un enfoque para poder calcular el VAR de nuestra cartera formada por diferentes instrumentos de una manera razonable ¿de acuerdo? y entonces hemos calculado el VAR al 95% y el VAR al 95% lo que en el fondo nos está diciendo es que ese dato que nosotros estamos calculando como es al 95% quiere decir que 5 de cada 100 días podría salirse de ese nivel de VAR la pérdida podría ser superior a ese nivel de VAR que yo estoy calculando ese 5 de cada 100 días es equivalente a 1 de cada 20 días ¿de acuerdo? entonces si yo tengo mi cartera hoy y calculo el VAR hoy el VAR de hoy a mañana ¿vale? y si calculo el VAR de hoy a mañana ¿qué es lo que querría decir? pues que estoy dando como cuál sería la pérdida al 95% de hoy a mañana pero cuando haya transcurrido mañana yo puedo comparar el valor que yo había predicho con el VAR con el valor realizado de esa pérdida y puedo ver si el VAR se quedaba corto o bien pues era una estimación razonable y la pérdida de mi cartera está por debajo del nivel que me daba el VAR ¿de acuerdo? por lo tanto en el fondo lo que yo podría hacer es hacer ese control ¿de acuerdo? durante un montón de días ¿de acuerdo? entonces si yo tengo el día de hoy yo me estoy calculando el VAR pero el VAR esta es la predicción de la pérdida a mañana ¿de acuerdo? y entonces cuando ha transcurrido mañana yo ya sé la pérdida real y puedo comparar la predicción que yo daba con el valor de la pérdida real y si el valor de la predicción es mayor que el de la pérdida pues me está dando una medición segura y entonces le pongo un 0 porque la pérdida no es superior al VAR pero resulta que va a haber días en los que esta pérdida sí es superior al VAR y entonces va a exceder el valor del VAR y le voy a poner un 1 ¿de acuerdo? entonces si esto lo voy haciendo todos los días voy a tener como 0 y 1 0 en los días en los que la pérdida real no ha excedido el nivel del VAR y días en los que la pérdida real sí ha excedido el nivel del VAR como el VAR en este caso lo estoy calculando al 95% lo que querría decir es que en media si yo tengo 100 días pues permitiría que aproximadamente 5 días se saliera aproximadamente ese aproximadamente es en media con lo cual se pueden salir 4 se pueden salir 5 se pueden salir 6 pero la pregunta que nos planteamos es ¿y si se sale en 9? ¿puedo pensar que el VAR está mal calculado? ¿y si se sale en 10? ¿puedo pensar que está el VAR mal calculado? y si el VAR está mal calculado me tengo que replantear qué es lo que le está pasando a mi medición del VAR es decir ¿están fallando los inputs? ¿están fallando el modelo? ¿están fallando el cálculo? ¿qué es lo que está fallando? ¿qué es lo que le está pasando al VAR? que hay más días de los que yo esperaría en los que se está excediendo ese VAR ¿de acuerdo? pues para eso tenemos un contraste que es los contrastes que os he puesto en la documentación que es un contraste que se llama Cupiek y un contraste de Christoffersen ¿vale? que no es más que comparar por así decirlo la proporción de días en los que se sale el VAR con los que yo esperaría que es un número razonable y si ese número es demasiado grande pues entonces lo que me está diciendo es revisa al VAR porque al VAR le está pasando algo de hecho desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista supervisor este backtesting se tiene que hacer diariamente y se tiene también que identificar justamente los días que se está sobrepasando el VAR pues qué es lo que ha pasado y se tiene que reportar por lo tanto el backtesting podríamos resumirlo como una medida del control de calidad de cómo estamos calculando ese VAR ¿de acuerdo? y si lo estamos si está estamos viendo que tiene algún problema pues nos va a hacer revisar de dónde viene ese problema por lo tanto el backtesting es esa especie de control de calidad aquí simplemente comentaros un tema que es el backtesting sucio y el backtesting limpio ¿vale? ¿qué quiero decir con esto? pues lo que quiero decir es que normalmente la cartera de negociación es una cartera que se está gestionando y que se está gestionando quiere decir que hoy a lo mejor tienes 20 acciones de telefónica 5 acciones de BBVA y 4 acciones de Santander voy a poner un ejemplo muy sencillo pero como se está gestionando mañana tienes 21 de aquí tienes 6 de aquí tienes 3 ¿de acuerdo? por lo tanto puedes hacer el bar y las métricas y el backtesting únicamente viendo el movimiento del valor de la acción de Santander de BBV de telefónica o teniendo en cuenta también que tu cartera la estás gestionando y que la cartera de ayer no es igual a la cartera de hoy ¿de acuerdo? entonces esto es lo que se llama backtesting sucio y limpio pero la idea es exactamente la misma es una especie de control de calidad del bar ¿de acuerdo? y ya por último y para terminar y con esto acabamos es la parte del stress testing ¿qué quiere decir el stress testing? pues si nosotros ya tenemos un mecanismo para cálculo de bar lo que podríamos hacer es utilizarlo para ver el comportamiento hasta donde pueden ascender mis pérdidas con el bar con el tail bar con las diferentes métricas en escenarios que puedan ser extremos ¿vale? y en esos escenarios extremos pues son esos escenarios estresados que típicamente se utilizan bien escenarios históricos o bien escenarios hipotéticos y lo que se hace es un stress test un cálculo de esas métricas de riesgo de bar de tail bar etcétera pues poniendo los escenarios históricos de una época de stress que afecta especialmente a mi cartera o por ejemplo moviendo los tipos de interés ¿qué pasaría si los tipos de interés subieran un 1% o bajaran un 1% o qué pasaría si se produjera un movimiento específico en los tipos de cambio con lo cual puedo seleccionar periodos históricos de estrés y comprobar qué es lo que sucede a las métricas de riesgo de mi cartera en esos movimientos extremos de estrés o puedo generar escenarios hipotéticos para hacer ese mismo análisis de qué pasaría si ¿de acuerdo? pues bien o cambiar por ejemplo también matrices de correlaciones cambiar las volatilidades etcétera con el fin de identificar cuál sería el impacto en resultados de todos esos movimientos ver qué es lo que más le afecta establecer planes de actuación lo que es más el control de riesgos políticas límites etcétera ¿de acuerdo? pues bien con esto terminamos este curso introductorio sobre riesgo de mercado que esperamos que os haya resultado útil y para terminar pues tenemos ahí una frase en la que dice que oportunidad y riesgo vienen de la mano así que pues esperamos que esta oportunidad de aprender un poquito más de riesgo de mercado os haya resultado interesante os vamos a compartir las soluciones también de los ejercicios que hemos estado viendo a lo largo de estas sesiones para que las tengáis y podáis aterrizar mejor los ejercicios y los conceptos que hemos estado viendo en estas sesiones y os agradecemos mucho a todos vosotros vuestra asistencia virtual y cualquier tema pues ya sabéis que estamos aquí en la Fiescola de Finanzas y que adicionalmente tenemos cursos sesiones masterclases que pueden resultar de vuestro interés y que os invitamos a que visitéis en la página web que tenemos información al respecto de esos temas estas masterclases que pueden resultaros útiles y de interés muchas gracias a todos